por ejemplo pueden comunicarse con sus defensores en todo momento con tal de que no torpezcan el desarrollo del juicio si los que están por vía telemática requieren alguna entrevista con sus defensores se les pide que así lo soliciten para que se les quede una sala privada para el CEP dicho eso vamos a dar lectura en primer lugar a la acusación en las partes pertinentes los hechos de la acusación son los siguientes dice así por cuando viéndose reunido y agrupado los imputados Vladimiro Moisés Gallardo Pol Andrés Jorge Gallardo Pol Miguel Mauricio Gallardo Pol Jorge Luis Gallardo Guerrero y Jonathan Alexis Cayupel de Niñanco haciendo la entrevista que ya sabemos que no está sometido a esta audiencia con el fin de cometer delitos de eligeato para lo cual se movilizaban en dos camionetas siendo el día 30 de abril de 2019 procedieron a ingresar al lote 83 sector Santa María sin autorización de sus legítimos arrendatarios los hermanos don Geraldo y Rigoberto Ollarsun Gómez ocupando el inmueble para lo cual le cambiaron los candados y pusieron cadenas impidiendo el ingreso de sus ocupantes quienes lograron advertir no obstante que los imputados habían ingresado al interior del predio una cantidad aproximada de 3.000 ovinos ajenos de los cuales se desconocía su procedencia para posteriormente regresar los afectados el día 1 de mayo de 2019 instantes en que pudieron observar a los imputados Andrés Jorge Gallardo Pol en un caballo y al imputado Vladimir Gallardo Pol movilizado en una camioneta y a otros sujetos en otra camioneta en los momentos en que arreaban un piño de ovinos por un camino público para luego ingresar ocupando el inmueble con víctimas animales siendo seguidos por los afectados quienes posteriormente concurrieron a efectuar la denuncia por el delito de usurpación Posteriormente y siendo el día 3 de mayo de 2019 y previa instrucción particular o de fiscalía personal de CIP de Carabineros junto con el personal del SAG y los afectados concurrieron hasta el lote de 23 ingresando al interior del mismo pudiendo advertir que los imputados mantenían en el interior del predio diversos animales ovinos arreándolos para lo cual utilizaban una camioneta instantes en que el personal policial procede a efectuar una revisión de los animales instantes en que también se apersona en el mismo lugar el imputado Vladimir Gallardo Pol quien procede a oponerse a la acción de la autoridad en conocimiento que personal de Carabineros se le actuaba en el lugar instando y ordenando a los demás imputados la liberación de los animales que el personal policial había logrado reunir para su revisión lo que en definitiva concreta soltando y liberando a los animales con lo cual se procede a su detención como asimismo previamente se había efectuado un control de identidad de los otros imputados es así que el personal policial al efectuar la remisión junto con el personal del SAG y algunos posibles afectados descubre que los imputados mantenían animales que habían sustraído previamente en el periodo doménica denuncia que había efectuado Rodrigo Filip el día 3 de enero de 2019 en el cual denuncia la sustracción de borregos y ovejas desde la Francia doménica el diar y el camino sustrayendo 250 borregos y 600 ovejas avaluadas en 12.500.000 pesos y 28.800.000 pesos señalando mantener en dicha ocasión fundadas sospechas en los imputados señalando que los animales se mantenían en campos de Dora Gallardo y que deberían bajar entre los meses de abril y mayo a campos de invierno por razones primarias en este caso el denunciante había celebrado un contrato con Michael Bianchi en relación con las ovejas y el campo tomando la administración del mismo con posterioridad instancia en la cual pudo precatarse de la falta de estos animales y efectuando la denuncia de igual modo formuló dos denuncias más por avigiar los animales habiendo denunciado el 15 de febrero de distancia fortuna y otras de su propiedad en definitiva se logró establecer en una primera revisión en informe del FAL que se trataba de 2.614 animales con un total de alrededor de 87 distintas marcas y con varios animales contramarcados en una segunda revisión se revisaron 2.796 animales disminuyendo el número de distintas marcas a un poco más de 50 y con varios animales contramarcados recientes entre un 15% del total de los revisados es decir que mantenían heridas o cicatrización reciente lo que constituye aviciar cabe señalar que este número de marcas resulta del todo infusificado en definitiva el denunciante Rodrigo Filipe logró reconocer en primera revisión 321 animales por sus características raza y marca los que fueron avaluados cada uno de ellos considerando el valor de la acción el monto de 50.000 pesos originando un valor de perjuicio total de 16.050.000 pesos 339 unidades frutarias mensuales de los cuales 3 de ellos fueron sustraídos desde la estancia Fortuna conforme denuncia realizada de igual forma se encontró que mantenían arreando en medio cielo animales que le habían sido sustraídos a John George Robertson Kuzanovich quien reconoció en primera revisión dos animales avaluados en la suma de 10.000 pesos cada uno que señala no haber vendido animales a los imputados asimismo el afectado Pablo Juan Sapunar Ciel quien posee instancia Santa Inés quien reconoció en primer registro la cantidad de 29 animales según las características y marcas de los animales siendo avaluados en la suma de 1.604.628 pesos también el afectado Eugenio Covace Vizqueira quien reconoció la cantidad de 4 animales ovinos según características y marcas desde una de sus instancias siendo avaluados en la suma de 200 existiendo otros afectados que también reconocieron en forma preliminar y que deberán ratificar dichos reconocimientos en segunda revisión y con los afectados y encargados en terreno se logró sorprender que los imputados mantenían otros animales también subrayidos a otras víctimas como de igual forma aumentó el número de animales reconocidos por los afectados en la primera o de la primera revisión así Proverigo Filipe Gallardo reconoció un total de 324 animales como provenientes de estancia doménica de propiedad en Mike Pianchi avalúo cada uno de 50.000 pesos y un total de 16.000.400 pesos y que tiene bajo su administración y reconoció tres animales de estancia fortuna de su propiedad avalúo de 150.000 pesos total de 127 quien denunció su tracción de animales con fecha 3 de enero de 2009 desde doménica estancia de la que actualmente tiene la administración y con fecha 3 de enero y 15 de febrero de 2009 respecto de estancia fortuna Pablo Juan y el reconoció un total de 30 animales como de su propiedad las que le fueron sustraídas ya que no ha afectado bien alguna de animales a los imputados avalúo cada animal de 55.000 pesos y un total de 1.650.000 pesos John George Robertson Tuzanovic reconoció en la segunda revisión un total de 8 animales como de su propiedad las que le fueron sustraídas que no ha afectado bien alguna de animales a los imputados avalúo cada uno de 100.000 pesos y un total de 1.630.000 pesos René Milice Fernández reconoció en la segunda revisión un total de 2 animales como de su propiedad las que le fueron sustraídas a distancia a los niños ya que no ha afectado bien alguna de animales a los imputados avalúo total 100.000 pesos Freddy Augusto Aguilar Aguilar que reconoció en la segunda remisión 7 animales de estancia Concordia propiedad de sucesión con sucesión con avalúo total de 350.000 pesos y 2 animales de estancia boquerón de propiedad de boquerón agrícola y ganadera limitada con avalúo de 100.000 pesos las que le fueron sustraídas a estas víctimas ya que no han efectuado venta a los imputados Freddy Aguilar efectuó denuncia con fecha 23 de agosto de 2018 ante Caracalía y con fecha 26 de diciembre de 2018 ante Carabineros del Chile en los cuales denunció su tracción de animales desde estancia Concordia Pedro Cristilo Gips reconoció en la segunda revisión un total de 3 animales provenientes de estancia Rosario de propiedad de comercializadora Marcela Correa Barrientos e IRL las que le fueron sustraídas de estancia de sustancia ya que no ha efectuado venta de animales a los imputados avalúo cada uno de 35.000 pesos y en total de 105.000 pesos Enrique Cuevas Andrade reconoció en la segunda revisión un total de 10 animales de propiedad de sustancia José Cuevas de Cerro las que le fueron sustraídas ya que no ha efectuado venta de animales a los imputados avalúo 70.000 pesos y total de 700.000 Erwin Ojea de Herrera reconoció en la segunda revisión un total de 20 animales sustraídos de propiedad de sociedad agrícola y comercial Terait y de sociedad anónima las que le fueron sustraídas ya que no ha efectuado venta de animales a los imputados avalúo cada uno de 60.000 pesos y un total de 1.000.000 de 100.000 La única venta afectuada se trató de animales de otra estancia En consecuencia los afectados al ser requeridos no excedieron más que un FMA el que no da cuenta del cuidado de los animales hasta el año de 2003 sino que tiene otro destino como tampoco presentaron facturas que justificaran la legítima adquisición de los animales que enfrentan como se indicó más de 50 marcas diversas Asimismo los imputados procedieron a contramarcar o contrasenalar marcas en la cantidad de los inquietos del informe del SAG animales ejenos por cuanto de ser propios no se justifica tal acción de contramarca cuando de adquirirse ganado en la factura y el FMA el documento que justifica tal adquisición y la tendencia de marcas ajenas considerando a los autores de viciato artículo 448 viz número 2 esto es se estableció entre un 20 a un 15% de animales contramarcados recientes en primer y segundo informe de SAG de igual modo se encontró en poder de los preferidos imputados los animales de propiedad de los afectados todos los cuales han manifestado no haber ejecutado transición una debilidad con los afectados y su familia incluida Luisa Paul y Báñez sin justificar su origen el monto notar de los impedidos es de 22 millones 385 mil corresponde a la UTM de mayo de 2019 por entre 590 mil asciende a 470 y agregando a Covacevich se llega a 22 millones 575 mil 404 más 76 UDM a su vez y previa orden judicial de incautación de las camionetas suportada a la orden de registro se logró encontrar en la camioneta con los platos patentes DF4123 que era conducida por Andrés Gallardo Pol y en poder del imputado un cuchillo tipo cocinero empuñadura de color empuñadura claro celeste un cuchillo cocinero con empuñadura color café y una chaira sacafilo elementos comúnmente empleados para el faenamiento de Andrés sin dar justificación considerando que en el auto 83 se encontraron fueros faenados en sus orejas en tanto en la camioneta color blanco placa patente BZWF59 se logró sorprender que el imputado Ladiviro Gallardo Pol mantenía en su poder oculta detrás del respaldo del asiento trasero un arma de fuego tipo rifle calibre 22 marca Marlin modelo XT22 número de serie MM9251C número identificatorio del arma 87635 sin que esta tenga autorización para portar armas ni tenga inscripción por el contrario al imputado se le haría notificado que su deber de entregar arma por no reunir los imputados entregándolo y fundándole a conocer dicha situación además mantenía 10 artículos calibre 22 sin contar con la autorización que de al agregar que el imputado Ladiviro Gallardo Pol mantenía en su poder en la referida arma de fuego conociendo o no pudiendo menos conocer su origen y físico por cuanto con fecha 16 de noviembre de 2016 don Jorge Enviti Aynol ganadero de la provincia de entrada del juego y que en registro de domicilio en la ciudad de Punta Arenas en la avenida 604 denunció con tal data que el robo con fuerza en un lugar habitado con captura de ventanas que afectó a su domicilio ocasión en la cual sujetos le sustrajeron diversas especies evaluando en la suma de 15 millones 240 mil pesos entre estas especies se encuentra el rique calibre 22 marca Marlin del número de series señalado señalando al afectado Viti nunca haber celebrado contrato alguno y menos haber entregado otra alarma de fuego al imputado Vladimir Gallardo Polo que la mantenía actualmente finalmente cabe señalar que el imputado Andrés Gallardo Polo para justificar presentó un contrato de arriendo falso por cuanto los únicos arrendatarios reconocidos corresponden a don Eranlio y Roberto Fuyarzún siendo que el padre Vicente Socorro por corso desconoce el contrato exigido que es presentado por Andrés Gallardo Polo como de igual forma José Toledo también administrador niega y desconoce haber suscrito o comparecido arrendando el predio lote de 83 a Andrés Gallardo Polo estos hechos al juicio de los ajustadores por el tiempo que hay acusación fiscal con adhesión de la parte cría serían los siguientes delitos usurpación conforme lo previsto en los artículos 457 y 458 del código penal a vigiato en carácter reiterado conforme lo previsto en los artículos 446 448 448 448 448 448 448 432 445 del código penal 446 número 1 en relación con el inicio penal todos del código penal de corte y tenencia de arma de fuego de sus partes y de munición de arma de fuego acorde al artículo noveno de la ley 17.098 en relación con el artículo segundo letras B y C atentado contra la autoridad conforme los artículos 861 862 del código penal receptación conforme al artículo 456 A del código penal y el último infracción al artículo 448 cáter en relación con el artículo 445 del código penal en cuanto a la participación que se le asigna a los acusados don Vladimir Moisés Gallardo Paul don Andrés Jorge Gallardo Paul Mauricio Gallardo Paul Jorge Gallardo Guerreo y don Jonathan de Viñanco les correspondería conforme con lo que dice número 1 432 del código penal la calidad de autores de los delitos de ocupación y el hijato de carácter de reiterado por los cuales se le ocurre ya que habrían tomado parte de los actos de manera inmediata y directa Vladimir Gallardo Paul además en los delitos de corte y tenencia de arma de fuego partes y de munición de arma de fuego atentado contra la autoridad y receptación y Andrés Gallardo Paul en el delito de infracción al artículo 441 cáncer en relación con el artículo 445 del código penal estimando que concurriría la circunstancia agravante de responsabilidad penal de agrupación delictual conforme al artículo 449 del código penal se solicita que sean que sean condenados a la siguiente espera por el delito de aliciato en carácter de reciclado la de presidio menor en su grado máximo considerando lo previsto en el artículo número 1 446 del código penal y 451 del código penal correspondiendo a aumentar en un grado la pena conforme al artículo 441 del mismo cuerpo legal y conforme a lo previsto en los artículos 449 y 449 del mismo código solicita entonces que se imponga a cada uno de los autostados Vladimir Gallardo Paul Andrés Gallardo Paul Miguel Gallardo Paul Jorge Gallardo Guerrero como autores del delito de aliciato la pena de 5 años en un día que recibe mayor en su grado mínimo multa de 75 unidades tributarias mensuales accesorios legales y comiso de las especies consistentes en dos vehículos armas de cúdimos misiones cuchillos y chalos además de las demás perciorias y el pago de las por el delito de usurpación a cada uno de los acusados una multa de 10 unidades tributarias mensuales accesorios legales y pago en las costas de la cárcel por el delito de inflexión al artículo 441 Cater en relación al artículo 45 del Código Penal respecto de Andrés Gallardo Pol trescientos días de presidio número de un estado mínimo accesorios legales y cortes por el delito consumado de defensa ilegal de arma de fuego respecto de la de Gallardo Pol la pena de cuatro años de presidio número de un estado máximo accesorios legales comiso del arma y costa como autor de un delito de corte ilegal de municiones de arma de fuego 818 días accesorios legales y comiso de las municiones y como autor del delito consumado de atentado contra la autoridad 100 días de reclusión número de un estado mínimo accesorios legales y costa finalmente por el delito consumado de receptación se solicita se imponga a Vladimir Gallardo Pol la pena de trescientos días de presidio número de un estado mínimo accesorios legales y costa vamos a escuchar a continuación los alegatos y apertura tienen algún tiempo estimado teniendo algo de advertencia este juicio está programado para 23 jornadas de tarde y en principio sólo entre las 2 14 de 30 horas y las 16 horas así que hago esa salvedad señor no entendí la hora final magistrado por favor 16 horas entre las 14 30 y las 16 horas vamos a ir evaluando por supuesto durante el transcurso de las audiencias y vamos a requerir extender dichas jornadas pero ese es el principio lo que está agendado hora y media diaria así es durante 23 jornadas dado que todas las mañanas también están agendadas en paralelo si necesitan por eso les pido que hagan un cálculo para ver si hoy día nos podríamos eventualmente extender y quitar todos los alegatos ¿cuánto tiempo creen que necesitan? yo magistrado necesito máximo 25-30 minutos ¿con la parte creyente? sí señora señoría adhiero a lo señalado por la fiscalía también 25-30 minutos señor defensor va a alegar Karina primero magistrado doña Karina quería el último pero 15-20 minutos por ahí doy Juan Carlos una hora magistrado tengo cuatro defendidos señoría me permite interrumpirlo por favor lamentablemente no escuché bien por problemas de audio y bueno mi alegato consistió de unos 15 minutos señoría da la sensación de que con suerte alcanzaríamos a quitar los primeros tres alegatos hoy y seguramente tendríamos que continuar mañana con el alegato de Juan Carlos vamos a ver cómo está la disposición de todos quienes alegan así que vamos a partir con el del Ministerio Público lo escuchamos señor gracias señorías señorías tal cual se ha podido revelar a través de la lectura que se ha hecho de este auto lo que se va a demostrar en el juicio es que efectivamente los acusados el día 30 de abril 1 de mayo y después los primeros días del mes de mayo ellos mantenían animales que habían sido sustraídos a distintos ganaderos de la isla de Tierra del Fuego como sabemos señoría la actividad ganadera es una importante actividad para dicha isla y genera el abigeato también una gran pérdida económica para todos quienes se dedican a este negocio es así que durante el 2018 y eso es lo que se va también a demostrar en el juicio se fueron suscitando una serie de denuncias realizadas por algunos ganaderos debido a que se habían percatado de la sustracción de animales siempre estamos hablando animales ovinos esos son los que se les sustraían y en algunos casos animales estaban ya por parir es decir ovejas que estaban en una etapa de aparición ¿qué sucede señorías que cuando se producen estas denuncias que carabineros también acogió alguna de ellas otras fueron directamente en la fiscalía los mismos ganaderos algunos de ellos comenzaron a señalar desde un primer momento que mantenían fundadas sospechas en los acusados debido a que son reiterativamente víctimas de este tipo de delitos es así entonces que el año 2018 y principio del 2019 se realizan estas denuncias sucede también señoría que a fines del 2018 también se cuenta con una información que señalaba que estos acusados tenían estos animales en su poder y se mantenían trasladándolos desde veranada invernada según no es cierto se requiera para mantener a los animales y también se supo a través de la información que entregó un testigo que estas personas existía el comentario de que estaban cortando crotales remarcando lomos y contramarcando los animales es así entonces señoría que estos primeros días del mes de mayo del 2019 y no fue por mera casualidad sino que ya existía una investigación en curso que se produce una situación que es importante y es que según los ganaderos que habían hecho estas denuncias los acusados necesariamente tenían que bajar los animales a tierras bajas porque de lo contrario si mantenían estos animales en tierras altas sencillamente se mueren esto lo saben los ganaderos su señoría porque los animales no se pueden mantener ya por mayo en tierras altas por el frío por la nieve por la falta de alimento es así entonces señoría que a principios de los días los últimos días de abril los primeros días de mayo estos acusados van arriando estas ovejas entre las cuales después vamos a observar que habían varias que eran materia de robo y de sustracción y las ingresan al loto 83 este loto 83 vamos a ver después en los mapas etcétera que se trata de un lote que está en un sector costero y que es propiedad de la fundación Don Bosco las personas de la isla lo conocen como que es de propiedad de los curitas o de los sacerdotes bueno qué pasa señoría que estos acusados ingresan estos animales en este predio y lo usurpan porque resulta que ellos no tenían ninguna habilitación para poder ingresar a ese lugar y ocupar ese inmueble como lo hicieron ellos con un ánimo de permanencia de usurpar este terreno incluso le cambian los candados porque este terreno su señoría había sido arrendado a Don Rigoberto y a Don Heraldo y a Arzún y ellos tenían el único contrato válido que había sido suscrito en abril y que les habilitaba a estas personas para ocupar de hecho ellos ya habían empezado a ocupar este inmueble estaban haciendo arreglos de empalizada de cercos cuando estos acusados irrumpen con los animales y les cierran la puerta les cierran todo acceso a los dos accesos que tiene ese preco pues bien señoría estas víctimas al verse que estaban siendo usurpados sus terrenos que ellos tenían legítimamente ocupados por los acusados van y hacen una denuncia por el delito de usurpación y es así entonces que a los días siguientes la policía junto con el SAC se constituyen en este lote 83 y la primera sorpresa que existe magistrados es que ya vemos aquí cómo es el lograr de los acusados siempre cometiendo ilícitos para poder desarrollar su actividad ellos enarbolan un supuesto contrato que los autorizaba para ocupar el mismo lote 83 pero resulta que este contrato es totalmente desconocido por los representantes de la fundación Don Bosco ellos señalan jamás haber suscrito un contrato sobre ese lote 83 con Andrés Gallardo Pol y este contrato señoría para que ustedes se fijen estaba solo firmado por Andrés Gallardo y tenía un timbre notarial obviamente que se pretendía con este contrato confundir y pretender tener algún título lo que era totalmente falto y ajeno a la realidad ¿qué pasa después? que comienza a llegar los ganaderos comienza a llegar las personas y comienza una revisión de los animales que los acusados tenían en ese lugar esta parte es muy importante señoría porque son los cinco los que mantenían estos animales ahora ¿quién era el que principalmente se encarga de pedir los formularios de movimiento animal que son los documentos que habilitan el traslado de los animales desde un lugar a otro era el acusado Ladimiro Gallardo Pol y por su parte Andrés Gallardo Pol también era quien los tenía a cargo porque así lo han dicho también y lo van a decir los testigos y los otros tres también realizaban esta acción de junto con los otros dos mantener estos animales arreándolos e ingresando comienza entonces esta revisión y ya tenemos aquí y se va a acreditar en el juicio los elementos de los delitos de abigeato su señoría comienzan a descubrir algunos ganaderos que reconocen dentro de los animales que tenían los acusados animales de su propiedad esto se hace bajo la revisión del SAC bajo la revisión de los ganaderos que conocían sus señales porque son señales que usan por tiempo y debidamente registradas y ellos comienzan a reconocer animales pero ya surgen situaciones que nos están llamando la atención sobre el modo de actuar de los acusados y sus conductas delictuales resulta que se consideran por el SAC que había en un primer informe de alrededor de 80 y tantas marcas distintas y en un segundo informe se rebajó a un total de 50 y tantas marcas distintas esto de por sí señoría ya es algo insólito de que un ganadero pueda manejar más de 50 señales distintas en un plantel o en un en un piño no sé esto de oveja esto está significando desde ya una actividad delictual pero vamos al punto señoría que además el SAC y los ganaderos logran observar que hay animales contramarcados se le había hecho contramarca a los animales para efectos de impedir que fueran reconocidos por los afectados ¿qué es lo relevante de esto señoría? que la contramarca es evidente que de acuerdo a la ley y se modificó magistrado el año 2012 la ley que sanciona la vigiato y estableció que se considera autor de abigeato al que contramarque animales ajenos al que marque animales ajenos al que haga conducir animales ajenos en un previo ¿y por qué es relevante esto? porque se ha establecido y así lo dice también por ejemplo el profesor Jean-Pierre Matus señoría en sus lecciones de derecho penal chileno estableciendo que el legislador precisamente lo que ha querido es establecer conductas que son iguales a un abigeato se constituyen en consumación del delito de abigeato por precisamente las dificultades que existen de todo tipo tanto desde el punto de vista investigativo desde el punto de vista muchas veces de la forma en que se producen estos delitos porque recordemos magistrados que estos delitos se producen en despoblado aprovechándose de las grandes extensiones de la isla y por lo tanto señoría que se dice que esta es una verdadera consumación del delito de abigeato y por lo tanto es lo mismo que estuviera sustrayendo los años es una hipótesis más de abigeato y así lo establece el artículo 448 bis el número 1 2 y 3 de modo tal que se comienzan a ver estas situaciones y lo más relevante es que no se va a poder decir su señoría que esto fue un perro que mordió la oreja no se va a poder decir que es la oveja que se cayó y que se dañó no son contramarcas hechas en en el en la oreja del animal usando algún tipo de herramienta o cuchillo con el fin y propósito único de entonces cometer este delito y impedir que sean reconocidos pero no obstante esto hay víctimas que lograron reconocer animales y así tenemos la acusación el señor Filipich que reconoció de estancia doménica reconoció de estancia fortuna 320 y tanto animales también Zapunar John George Robertson Freddy Aguilar de dos planteles distintos Pedro Bristilo también de otra estancia Rosario René Milicevich también reconoció animales el señor Eugenio Kovacevich todos ellos fueron reconociendo animales y todos declararon magistrado y así van a declarar en el juicio que ellos nunca le vendieron animales a estos señores Gallardo Paul ni a la familia Gallardo Paul no existe otra explicación plausible para que estos animales hayan estado en poder de los acusados que estos habían sido previamente sustraídos por ellos y por eso los tenían en su poder a raíz de esta de esta revisión señoría que tardó varios días porque tengo que explicar señoría que esta revisión es una tarea bastante trabajosa significa tener un corral significa tener que rodear los animales juntar los animales y después uno por uno efectuar la revisión auricular por eso es que fue un trabajo arduo y que tanto el SAC como carabineros van a refrendar en este juicio que se hizo en etapas en una primera etapa como se dice en la acusación que se reconocieron algunos animales en una segunda etapa que fue en otro en otro predio que se llama Estela que se reconocieron más animales y después se produjo también la entrega a las víctimas que reconocieron de algunos de estos animales cabe indicar que cuando se estaba produciendo este este registro el el acusado Vladimir Gallardo Paul se opuso eh a la acción de carabineros ordenando y logrando que los que habían rodeado y logrado juntar se dispersaran lo que llevó obviamente que carabineros lo detuvieran en ese momento por este atentado contra la autoridad pero luego eh se van descubriendo que hay nuevos delitos que estaban cometiendo los acusados no solamente este delito de usurpación eh que va a quedar demostrado en el juicio con los documentos y los testigos que van a declarar no solo estos abigiatos reiterados que también se van a acreditar a título de eh sustracción de los animales tenencia de los animales contramarca de los animales y además señoría también porque ellos mantenían estos animales sin que pudieran justificar su legítimo origen o adquisición durante la investigación los acusados presentaron algunos documentos algunas facturas pero son facturas señoría que no tienen ninguna relación y que no justifican el origen lícito de la tenencia de estos animales reconocidos por las víctimas son facturas de otros ganaderos de otros años anteriores y de animales que tenían otras marcas distintas por lo tanto además aquí tenemos la hipótesis señoría importante del 4484 en cuanto que los acusados mantenían estos animales producto de vigeato sin poder justificar su legítima adquisición o su legítima tenencia y los estaban arriando en un predio que además les era ajeno por lo tanto al no poder durante la investigación justificar de ningún modo el legítimo origen de esos de todos esos animales reconocidos estamos frente a delitos de vigeato reiterados y que además suman una importante cantidad de dinero estamos hablando de más de 22 millones de pesos si sumamos a todas las víctimas que reconocieron animales continuando con lo que sucedió ese día los acusados y la actividad policial llevó a que se descubrieran nuevos delitos hasta ese momento que obviamente eran totalmente desconocidos para la autoridad policial a través de una orden y autorización del juez de garantía por venir se logró hacer ingreso a las camionetas que mantenían los acusados me refiero a Vladimiro y Andrés Gallardo y en la camioneta de Vladimiro Gallardo se descubrió oculta un arma de fuego y esta arma de fuego había sido sustraída a un ganadero también de tierra del fuego un ganadero señoría que vive en Punta Arena y al cual le robaron su casa en el año 2016 hay testigos que van a acreditar que Vladimiro Gallardo Pola aún sabiendo que él no podía tener armas incluso Carabineros le había advertido que no podía tener armas de fuego ni munición porque él había dejado de cumplir los requisitos por las condenas que tenía no obstante eso encarga que un tercero le consiga un arma y efectivamente ese tercero le consiguió el arma pero obviamente todo esto sabiendo lo espurio lo dañado del origen de esta especie no estamos hablando de un de una de un arma adquirida en algún comercio o algún proveedor de armas de fuego estamos hablando de una provisión de arma obtenida en el mercado ilegal en el mercado ilícito o negro y es así entonces como esta arma llega a manos de Vladimiro Gallardo Pol que la tenía oculta en la camioneta blanca que estaba ese día ahí también ayudando en estas labores de arreo de los animales robados es así entonces que tenemos allí acreditado no sólo un delito de porte y tenencia de arma de fuego que es lo que se va a acreditar sino también un delito de munición de porte ilegal de munición de arma de fuego también tenía alrededor de 10 cartuchos sin tener las autorizaciones y resulta que esto todo se descubrió a raíz de esta orden de entrada y registro y el análisis que después hizo la oficina fiscalizadora de armas de la isla tierra del fuego ellos fueron los que luego lograron a través del número de serie del arma lograr esclarecer este hecho en cuanto que esta arma tenía esta denuncia por robo estaba encargada por decirlo así por robo de modo tal que es indudable que estamos frente a un delito grave como es el porte de arma de fuego y demunición de arma de fuego pero además su teoría también se va a acreditar en el juicio con las fotos y con los testimonios que en ese predio donde los acusados tenían estos animales robados bajo el título de abigeato contramarcados muchos de ellos entre un 15 o un 20% además en este mismo predio en algún momento los acusados habían faenado algunos animales habían cueros tirados ahí en el en el mismo predio lote 83 y resulta que en la camioneta de Andrés Gallardo Paul se descubrieron cuchillos algunos con a la vista se observa con rastros de sangre seca obviamente que estamos hablando entonces de que el imputado Andrés Gallardo Paul además de los otros delitos él también tenía elementos conocidamente destinados a cometer delitos de abigeato como son estos cuchillos estas chairas que si bien pueden tener un uso legítimo en el campo y que todos sabemos que en el campo se puede usar legítimamente en algunas labores propias de la ganadería no es legítimo ya cuando se tienen para desarrollar un faenamiento ilegal o dar muerte a animales en esa forma que eso es algo que ya cae en el delito precisamente que establece también el nuestro nuestro artículo 4484 cuando señala que el porte de armas destinadas a cometer faenamiento animal se castiga bajo la regla del artículo 445 el código penal tenemos entonces señoría que se va a acreditar en este juicio estos elementos que son propios de los delitos por los cuales se ha acusado a estas personas y las explicaciones su señoría que vamos a escuchar no tienen ningún asidero están totalmente señoría ajenas a la realidad por ejemplo su señoría se ha señalado que los acusados no sabían que ese predio era de un tercero sino que supuestamente ellos actuaban de buena fe porque un abogado le pasaron dinero a un abogado y entonces ese abogado le habría hecho creer que él tenía negociado el predio esas esas son situaciones que se van a demostrar en el juicio totalmente ajena a la realidad porque los mismos arrendatarios fueron días antes de la usurpación a advertirles a los imputados y al señor Vladimir Gallardo Polo en concreto que no se fuera a meter a ese lote porque ellos ya lo tenían arrendado entonces todas todas estas argumentaciones de que es que el abogado me dijo no sé qué o le pasó una plata al abogado bueno son cuestiones propias de la relación del abogado con los acusados pero no vienen no vienen al caso ni van a poder desvirtuar que ellos ocuparon en forma irregular a título del delito de usurpación este predio lote ochenta y tres también señoría se va a señalar respecto de los abigiatos que quizá alguna vez no sabemos cuándo en el pasado los acusados compraron unos animales y entonces por eso llegaron otras marcas esas explicaciones también son absolutamente ajenas a la realidad van a caer en el juicio porque todos aquellos ganaderos que alguna vez le vendieron con factura como corresponde y con FMA van a señalar que son animales que ya se lo habían vendido tan viejos que era imposible que los tuvieran al año 2019 o bien otros van a señalar que ellos son cuidadosos y nunca le pasaron animales con otras marcas distintas a las propias de esos ganaderos y finalmente señorías también vamos a escuchar seguramente que se va a decir que estas personas son ganaderos que tienen una actividad del área del rubro y que tienen una marca también y que entonces esa marca podría haber tenido alguna confusión en las en las reconocimientos esa esa argumentación señoría nosotros vamos a considerar que la primera parte nosotros no la no la cuestionamos en este juicio el hecho que ellos se dediquen de una forma o de alguna forma a a una labor ganadera no impide y como este caso fue así no impide que ellos cometan delitos de abigeato precisamente aprovechándose de esas actividad que ellos tienen y digo aprovechándose porque de esa forma ellos conocen los lugares donde se sustrae el animal conocen cómo funciona en términos generales el el negocio ganadero pero eso lo impide como es el caso de que los otros ganaderos sepan y esto no no es porque yo lo diga sino que es porque ya hay algunos que obtuvieron incluso en el pasado condena por abigeato de estos acusados eso no impide que ellos cometan estos delitos precisamente valiéndose de ese conocimiento que tienen de la actividad ganadera y respecto de de la marca que es el último punto que voy a ir terminando señorías delegato señalar que también se dirá que la marca de la señora Luisa Paul porque los acusados señalan que ellos actúan extrañamente no bajo su root extrañamente no actúan bajo una sociedad de ellos extrañamente no actúan como cualquier persona lo haría sino que actúan a nombre de su madre pero resulta que ni siquiera tienen un poder en impuestos internos que la vale pero todo lo hacen bajo el root de la madre la señora Luisa Paul entonces nos van a decir que la marca de la señora Luisa Paul se parecía a una de los que reconoció a las víctimas pero resulta señoría que eso se va a caer por su propio peso porque el mismo SAG y todos los que estuvieron en la revisión de los animales van a decir que no había ni un solo animal que tuviera la marca que está registrada a nombre de la señora Luisa Paul que son dos círculos en una oreja pero dos círculos unidos en el centro o sea un ocho y en la otra oreja una flecha pero no en cualquier parte sino que en la parte inferior de la oreja entonces vamos a decir que ninguno de los animales vamos a demostrar en el juicio que ninguno de los animales que tenían esta persona presentaba esa marca de modo tal señoría y con esto ya voy terminando la idea tenemos que son argumentaciones que obviamente se pueden lucubrar pero que no tienen un sustento real y termino señoría mi alegato invocando señoría también lo que este mismo tribunal invocó en el RIT 64 en el 2016 tuvo ocasión de analizar un caso también de abigiar lo importante en Isla Tierra del Fuego y allí tenemos señoría cómo el tribunal lee y va a leer y eso es lo que nosotros vamos a pedir al tribunal que haga esta lectura de toda la prueba y de todos los medios que se van a rendir que haga la lectura precisamente a través de las modificaciones legales que establece y estableció la ley y que han venido a crear un paradigma distinto en cuanto a cómo se entiende el delito abigiato han venido a establecer señoría un paradigma distinto en cuanto a que el delito abigiato es un delito que tiene sus particularidades tiene un verdadero estatuto distinto a otros delitos y esto que fue recogido señoría en este RIT 64 2016 nosotros esperamos señoría que también se recoja porque vamos a producir pruebas que van a llevar a una convicción creemos señoría nosotros más allá de duda razonable sobre la participación de los acusados en todos estos delitos por los cuales se les acusa muy bien tiene la palabra el abogado de los señor presidente eh quería pedirle si es posible una audiencia privada de los jueces antes de continuar muy bien por favor que nos envíe por favor un minuto un abrazo aprovecho de ir al servicio si los que necesiten ir tienen un minuto un minuto ayer se prolongarán hasta las 16 30 horas y eso sin perjuicio porque ustedes saben que este juicio estaba programado para muchos días finalmente son menos los que tenemos actualmente en agenda cuando tengamos espacios disponibles por ejemplo en las mañanas la idea es que podamos ir ocupando les dejo lanzado que mañana y pasado tenemos desocupada la mañana para poder realizar este juicio así que eso nos permitiría avanzar mucho más por lo menos al principio para que no estemos apretados al final se escucha se escucha bajito magistrado no se escucha bien lo que usted dice y además magistrado sería bueno como una vez estos cambios que esto fuere informado en un correo para certeza y además para que ninguno después nos dijera ah no que no supe no escuché no se preocupen Juan Carlos lo que pasa es que hoy día en la mañana recién terminó el juicio que estaba proyectado para mañana y pasado por lo tanto recién ahora en la mañana es que se desocuparon las audiencias de mañana y pasado en la mañana no es una cosa que no es algo que supiéramos con anterioridad ya ya visto eso entonces vamos a continuar con el alegato de la parte que era ya tiene la palabra el señor magistrado perdón quiero interrumpir pero como lo que usted planteó algo para nosotros relevante porque hay testigos que también me han señalado que están disponibles otros que en algún momento dicen que no lo están etcétera entonces si quizá pudiésemos plantear esa opción que usted señaló y consultar y dejarla desde ya para poder informar también a los testigos y también si es que los acusados van a declarar yo por mi parte magistrado declaro y estamos conformes con que se pueda avanzar en esta jornada que está señalado pero perfecto usted ya acaba de manifestarlo abogado creyente puede continuar mañana y pasado en las mañanas además de las jornadas de tarde si señoría don Juan Carlos si magistrado muy bien doña Karina si eso sería perfecto entonces vamos a aprovechar mañana y pasado jornadas de mañana y tarde bien ahora si abogado creyente tiene la palabra gracias señoría su señoría en el transcurso del presente juicio lo crearemos acreditar más allá de toda duda razonable la participación del imputado don Andrés Gallardo Pol de don Vladimir Gallardo Pol de don Miguel Mauricio Gallardo Pol de don Jorge Gallardo Guerrero y de Jonathan Cayupel de Bianco como autores del delito de abigeto reiterado todo ello su señoría previsto y sancionado en el artículo cuatrocientos cuarenta y ocho bis cuatrocientos cuarenta y ocho ter cuatrocientos cuarenta y ocho cuáter y cuatrocientos cuarenta y nueve todos del código penal don Cristian antes de que siga antes de que siga tengo que advertirle don Jonathan Cayupel de Viñanco nos está sometido al juicio en esta audiencia en este juicio usted lo nombró le hago la salvedad para que no lo vuelva a meter en ese en el juicio ya muchísimas gracias su señoría durante la realización de este juicio acreditaremos con las pruebas ofrecidas y rendidas las que se dan apreciadas directamente por vuestra señoría que los imputados han participado como autores del delito de abigeto reiterado quedando de manifiesto su señoría que con fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve previa instrucción en este caso de la fiscalía local de Porvenir personal de servicios agrícola y ganadero carabineros pertenecientes a la CIP y víctimas del delito de abigeto se constituyeron en el lote ochenta y tres sector Caleta Santa María kilómetro doce su señoría de ruta Y setenta y uno de la comuna Porvenir previa denuncia recibida en este caso por parte de los reintatarios de dicho predio por el delito de usurpación al arribar su señoría a este lote ochenta y tres se percatan que los imputados ya anteriormente ya señalados con excepción del señor Jonathan Cayupel de Bianco mantenían en el predio ya individualizado anteriormente gran cantidad de bovinos por lo por el personal policial por lo cual el personal policial su señoría procede en este caso a una revisión de los animales encontrando un total de dos mil setecientos noventa y seis ovinos con un total aproximado de cincuenta marcas diferentes y con algunos animales su señoría y este es un punto muy importante tomar en consideración contramarcado recientemente los que aún mantenían tejido cicatricial por lo que es plausible concluir que dichas contramarcas fueron realizadas por los imputados para proceder su señoría o para poder en este caso dificultar el reconocimiento de estos animales por parte de sus propietarios es así que fueron reconocidos trescientos veinticuatro animales su señoría por parte de mi representado el señor Michael Bianchi Bianchi respecto a la sociedad agrícola y canadera Buquerón su señoría fueron reconocidos seis animales respecto de don John Robertson Cusanovic reconoció ocho animales de su propiedad don Pablo Sapunartiel reconoció su señoría veintinueve animales de su propiedad Eugenio Kovacevic Viera reconoció cuatro animales de su propiedad don Rodrigo Filipich Gallardo reconoció tres animales y don René Melisedich reconoció dos animales su señoría en este punto quiero ser categórico y enfático en asegurar que ninguno de mis representados ha vendido animal alguno en este caso a los imputados también su señoría en el transcurso de este juicio se presentarán documentos que acreditarán que la propiedad de los animales encontrados en poder de los imputados pertenece a mis representados anteriormente ya su señoría señalados animales que fueron reconocidos su señoría por sus respectivas características como raza y marcas debidamente inscritas escucharemos a testigos señoría presenciales quienes le pondrán sobre hechos poetaños al momento de llegar a este lote 83 tales como el modo de actuar de los imputados como intentaron oponerse a su señoría en su momento a la labor policial la gran cantidad de animales encontrados en el predio usurpado las diversas marcas existentes en estos animales y que no corresponden a la marca inscrita por los imputados y también le pondrán sobre las respuestas contradictorias y sin lógica alguna a ser consultados por el origen de los animales encontrados en sus predios ya que los imputados no cuentan con ningún documento de carácter formal su señoría como es el caso por ejemplo de un FMA que justifica la tenencia de este significativo número de animales y más aún tomando en consideración la gran cantidad de marcas diferentes sobre esto a modo ilustrativo su señoría se encontraron en una segunda revisión realizada en este caso a los animales 50 marcas distintas sin poder justificar su legítima tenencia o adquisición o adquisición por parte de los imputados situación absolutamente irregular su señoría en la ganadería lo normal en la práctica ganadera es tener una sola marca que identifique en este caso la propiedad sobre dichos animales no tener tres cinco ni mucho menos su señoría la cantidad de 50 marcas diferentes como es en este caso además de ello su señoría hay que tomar en consideración entre un 15 a un 20 por ciento de contramarcas recientes que se pudieron apreciar respecto de estos animales todo ello su señoría claramente con el único propósito objetivo de impedir a toda costa el reconocimiento de los animales por parte de sus legítimos dueños lo cual según señala también precisamente el código penal su señoría en su artículo 448 bis también es constitutivo del delito de abigiat lo anteriormente expresado su señoría será ilustrado a través de documentos testigos y funcionarios en este caso especializados en el tema así una vez finalizado el juicio este tribunal se formará plena convicción de la participación de los imputados en el delito de abigiatos reiterado ya que estos no podrán justificar de manera alguna la adquisición o tenencia de los animales encontrados en el predio usurpado pronunciando este tribunal el veredicto de condena solicitado por esta parte creyente en contra de los imputados del señor Andrés Gallardo Pol don Miguel Gallardo Pol don Vladimir Gallardo Pol don Jorge Luis Gallardo Guerrero como autores del delito abigiatos reiterados en grado de consumo de animales de propiedad de mis representados y a la pena su señoría de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo según lo establece los artículos cuatrocientos cuarenta y dos número uno en relación con los artículos cuatrocientos cuarenta y ocho bis cuatro cuatro ocho bis cuatrocientos cuarenta y ocho cuatro y además perteniente el código penal además de la pena de multa de setenta y cinco unidades tributarias mensuales y comiso de las especies incautadas y pagos de las costas de la causa gracias señoría vamos a continuación entonces a escuchar el alegato de doña Karina en representación señoría hicimos una duración voy a partir yo por favor muy bien yo me había tenido a lo de ayer adelante muchas gracias señoría en esta causa nosotros obviamente estamos muy deseosos que el tribunal reciba la prueba que la fiscalía y el querellante dice tener hasta aquí desafortunadamente por la forma de funcionamiento de nuestro sistema penal se ha actuado sobre la base de antecedentes y principalmente sobre la base de versiones unilaterales arbitrarias antojadizas y actuaciones efectivamente ilegales señoría a modo de ejemplo a ustedes fiscal y querillante le han dicho recibimos una denuncia por usurpación usurpación es la ocupación violenta o pacífica de un predio ¿cómo definimos cómo devino la fiscalía en revisar animales ovinos que estaban en ese predio? ¿qué tiene que ver que en donde alguien hace una denuncia por usurpación se terminen revisando esos animales? claramente su señoría esto constituyó y lo digo y lo he dicho desde el día uno esto constituyó una operación planificada por los ganaderos de Tierra del Fuego porque no es posible magistrado que la fiscalía de por venir reciba una denuncia por usurpación mande a los denunciantes al África diciendo que esa denuncia era un problema civil ¿por qué? porque los señores Hoy Arzún contrataron el arriendo del predio con fecha 19 de abril del 2019 o 9 de abril del 2019 y antes de eso existió existió no es falso no es mentira no es un invento existió un contrato entre la comunidad salesiana y don Andrés Gallardo Pol y lo van a decir los propios sacerdotes que confiamos confiamos que en su condición de tales digan la verdad existió un contrato por el año 2018 y existió un acuerdo que se estaba negociando durante el año 2019 para el uso de ese campo de ahí en adelante en arriendo única única y exclusivamente por don Andrés Gallardo Pol Vladimir Gallardo Miguel Gallardo Jorge Gallardo Guerrero no tienen nada nada que ver en esta causa lo hemos dicho en todos los tonos y en todas las letras la única participación de ellos es la siguiente el día 3 de mayo Andrés había llevado a ese predio que él mantenía arrendado y entendía que ese contrato no había terminado en dos días distintos dos piños de animales él solo no es cierto que Miguel que Vladimiro que Jorge Chico estuvieran con él en los días 30 de abril primero y dos de mayo no es cierto y no hay prueba de ello y simplemente magistrado para que el tribunal ponga atención se va a hablar de que el día 30 de abril vieron una camioneta roja y una camioneta verde y más adelante el fiscal le va a decir que tiene incautada una camioneta blanca pues bien magistrado tanto los señores estos de la iglesia como otros particulares van a decir que efectivamente existía ese contrato de abril y en esto su señoría además pongamos en el siguiente caso todavía no encuentro y no encontré nunca la instrucción particular del fiscal que ordena a carabineros constituirse en el loto 83 por la denuncia de usurpación y pese a no encontrarla en un horario imposible se juntó SAC carabineros y propietarios que dicen tener estos animales resulta que ahora magistrado después que llevamos dos a tres años de juicio el queridante nos dice mire el denunciante acá es Michael Bianchi por trescientos veinticuatro animales y que él lo reconoció Michael Bianchi no está en porvenir nunca ha estado en porvenir no estuvo ese día hay una declaración telefónica de él en donde lo domicilian en la comuna de Vitacura Santiago y que perfectamente podría estar en China o en Miami porque la declaración es por teléfono ¿de quién estamos hablando sus señorías? hay un tema musical del grupo Kelentaro que se llama La Puebla en donde un pequeño agricultor es lanzado es despojado de su propiedad por el afuerino por el que se sabe las leyes por el que puede demandarlo este pequeño agricultor el día 30 de abril en este caso haciendo el simen de un pequeño ganadero se sentía un hombre afortunado de haber partido en el año 1975 con 250 con 250 ovejas al año 2019 tenía un piño de 4.000 ¿y por qué magistrado? porque aparte de lo que él criaba podía reunir dineros y comprarle a los otros ganaderos de la región así su señoría a pesar de que la fiscalía siga insistiendo de que don Andrés y lo recalco su señoría la única persona que debiera estar en este juicio es Andrés Gallardo Pol no los hermanos no el hijo ¿por qué? porque el único encargado de estos animales el único que hacía gestiones sobre estos animales era Andrés nadie más pues bien su señoría a pesar de que el fiscal y el queriante insistan en esta retórica de que nunca presentamos documentos presentamos facturas su señoría de compras por al menos 3.000 animales en distintas épocas claro pero el fiscal dice sí pero estas facturas son tan antiguas que los animales están muertos pero yo echo de menos peritaje ¿por qué magistrado? porque si aquí hay algo más que denunciar es la concertación que hay entre el SAC que trabaja como el brazo armado de esta organización de ganaderos para decirles amén en todo lo que quieran magistrado le explicaba que don Andrés Gallardo desde los 14 años que trabaja en temas de ganadería para una familia muy antigua de porvenir la familia Mimisa luego de eso se fue al servicio militar a trabajar a Argentina durante un año en Alambrados a conocer cómo trabajan nuestros hermanos mayores en temas de ganadería los argentinos y regresó a trabajar con su madre en una parcela estancia que le había adjudicado el Ministerio de Bienes Nacionales el ex Ministerio de Tierras y Colonización desde esa fecha 1975 magistrado la señora Luisa Paul aquí tenemos que hablar de una verdadera matriarca que aún vive con sus noventa y dos o tres años de edad ya todavía haciendo las cosas bien no como las hizo el señor Bianchi que ahí nos vamos a dar cuenta magistrado reclama cuatrocientos veintitrés animales y él no tiene marca registrada en la municipalidad de porvenir no tiene marca registrada en la provincia de Tierra del Fuego estos señores llegan con sacos de plata a comprar estancia acá sin saber de qué se tratan y a la fiscalía y a todo el mundo y a ver el lema de la atención por qué un señor llega y compra por intermedio de otra una estancia para aparecer después como propietario y después se la cede al señor Phillips en arriendo pues bien la señora Luisa Paul el año mil novecientos setenta y cinco instala inscribe en la municipalidad porvenir como corresponde no como lo hace el señor Bianchi no como lo acepta tolera el fiscal y el querellante no importa si total está inscrita en Punta Arena acá tenemos amigos al señor Raunis que nos da el certificado que queramos su señoría las marcas es un registro que lleva la oficina de patentes de las municipalidades y acá la fiscalía llegó con una marca bueno el querellante que supongo que es el que hizo esta gestión llegó a una marca que está acreditada por el señor Raunis ¿por qué? porque obviamente se entiende que tendría más peso aun cuando nosotros lo negamos la marca de la señora Luisa Paul su señoría ha sido toda la vida dos orificios al centro y una punta de flecha en la oreja contraria de la oveja desde antiguo desde el año 45 desde el año 75 es decir 45 años la señora Luisa Paul que trabaja con su hijo y eso es lo que yo no veo donde le quieren vender al tribunal una rueda de carreta diciéndole oiga que que ilegal esto que arbitrario esto que un hijo trabaje con la contabilidad de su madre vamos a escuchar al señor Filipich un gran señor del siglo 21 que dice si todas las compras se hacen a nombre de mi papito de mi papá y eso no tiene nada ilegal eso no tiene nada injusto se compran todas las cosas a nombre de mi papá pues bien 45 años con esa marca y más importante que eso magistrado 45 años que el SAC que digo yo brazo armado de los agricultores de los ganaderos de porvenir ha aceptado ha autorizado ha tramitado gestiones de la señora Luisa Paul con esa marca dos orificios al centro no es un ocho son dos orificios al centro y una punta de flecha ¿cuál es la gran diferencia que dice el fiscal? ah no pero es que los dos orificios tienen que estar juntos señoría eso lo dice el fiscal eso lo diría yo eso lo dice el creyente eso lo pensaría el tribunal porque ninguno de nosotros trabaja en ganadería si usted hiciera dos orificios juntos pegados eso al día siguiente se transforma en dos semicírculos y en la marca no se habla de un ocho se habla de dos orificios entonces ¿cuál es el problema aquí? el fiscal dice hemos encontrado tres mil quinientas ovejas con dos orificios y una punta de flecha pero no es la marca de la señora Luisa Paul porque los dos orificios aquí están separados y en la inscripción municipal están juntos o tienen que estar unidos pero las cosas son lo que son y en materia penal su señoría los hechos se pueden acreditar por cualquier medio de prueba y la ley nos ha enseñado que prima la realidad si ese SAC que ahora ha dicho mire revisamos cuatro mil animales y no encontramos ni un solo animal con la marca de la señora Luisa yo le diría ¿y qué estuvieron haciendo durante 45 años? que fueron para allá incorporaron al campo de la señora Luisa al PAPCO que es un programa de venta de carne ovina a la Unión Europea que se vendía con esa marca y ahora dicen que ya no tienen un animal a su nombre o con su marca que fueron durante años todos los años a revisar esos animales que tenían dos orificios separados y una punta de flecha y ahora dicen que esa no la reconocen como marca de la señora de la señora Luisa que son los animales que maneja don Andrés y en este caso don Andrés es el único hijo de los 11 hijos que tiene la señora Luisa que se quedó con ella para seguir trabajando ese campo ese es el problema magistrado en este juicio el SAC cierra los ojos el SAC mira para el lado y esto lo hemos tratado de acreditar desde el día uno magistrado de decir mire ya por último reconocemos que hay una pequeña diferencia entre dos hoyos juntos y dos hoyos que tienen una pequeña separación llevamos y ofrecimos la herramienta una especie de alicate con la cual se hacen las marcas y se han hecho las marcas durante 40 años ese es el problema y cuál es el abuso del señor Bianchi es que él no tiene marca y la que dice ser de él es similar a la de don André Gallardo o de doña Luisa Paul como queramos decir entonces ¿qué es lo que dicen? no, es que como nosotros tenemos un despunte lo que hace Gallardo es sobre ese despunte marcar una flecha ese es el problema para estos señores se va a repetir su señoría en el curso de este juicio el nombre de una señora Mónica Bukasovic ella en el tiempo anterior al 2019 le vendió a don André Gallardo porque para la plata sí que no hay diferencias sociales la señora Bukasovic obviamente en su minuto cuando la contactamos no, yo no tengo nada que ver con este señor no, yo no yo no fui yo no hice la venta yo no estuve en el lugar pero la plata sí la recibió y calladita resulta razonable entender como lo plantea el fiscal brillante particularmente en este caso y en la acusación fiscal que don André Gallardo o sea y los otros tres acusados pudieran haber ido al campo de un señor Milicevich a buscar dos ovejas como es la acusación acá que el señor Milicevich encontró dos ovejas en el piño de cuatro mil y podrá ser razonable que de las quinientas o mil o cien mil que se le perderon al señor Milicevich solo dos hubiesen llegado al campo de Gallardo y pudiera ser razonable magistrado si el fiscal dijo mire lo que pasa es que estos señores denunciaron durante el dos mil dieciocho supieron que Gallardo tenía los animales en la en la en el la veranada y que justo el día primero de mayo los iba a bajar a al campo cercano al mar y ahí los íbamos a pillar esa es la verdad magistrado esa es la verdad estos señores tenían planificado previamente y por qué y cómo razonablemente llegaron estos animales o pudieron haber llegado porque nosotros su señoría hasta aquí no hemos visto nunca nunca la marca del señor Milicevich incorporada en la carpeta para que él dijera ah sí esta marca que es mía inscrita en la municipalidad coincide con la que está en la oreja de las dos ovejas que me voy a llevar acá el que quiso agarró y se llevó lo que quiso pues bien ese es el problema los dos animales de Milicevich señoría le vamos a preguntar a este nombre que digo yo que va a surgir por acá gran señora señora Mónica Bucázo quiénes son sus vecinos vecinos de sus campos de sus estancias y ahí nos va a decir yo tengo de vecino al señor Sapunar tengo de vecino al señor Kovázovich tengo de vecino al señor Filipich o al señor Milicevich y tengo de vecino al señor Proverso y qué va a pasar con eso y vamos a preguntar su señoría si es que entre ellos existe esta práctica extendida entre los ganaderos que en alguna época del año se devuelven animales que hayan pasado de un campo hacia otro cuando don Andrés Gallardo le fue a comprar 500 ovejas a la señora Bucázovich le hizo la prevención oiga pero estos animales no tienen su marca no le dijo yo estoy vendiendo todo lo que yo había comprado a otros ganaderos y eso es lo que le estoy vendiendo y don Andrés le dijo oiga pero acá yo he visto marcas distintas de aquellas que usted me está incorporando en el formulario animal lo estamos significando en ella magistrado pero no fue la señora Bucázovich la que entregó fue un señor Rogosis Tonchi Rogosis que también viene de testigo a este juicio ¿qué ocurrió con eso? al día siguiente a los dos días llega Tonchi Rogosis a la casa del señor Andrés Gallardo y le dice devuélveme el FMA porque tengo que agregar más marcas de los animales que te vendí o incluso más le dijeron pone tú todas las marcas que encuentres eso es lo que ocurrió en este caso además su señoría acá se menciona que Don Andrés habría sustraído animales en una estancia denominada Tereaike o Gente hay una factura en donde el encargado de esa estancia le vende animales a Don Andrés Gallardo o a Doña Luisa Pol no a Miguel Gallardo no a Vladimir Gallardo no a Jorge Gallardo Guerrero a Andrés Gallardo o a Luisa Pol que para estos efectos podemos decir que es lo mismo porque Andrés trabaja bajo el amparo de su madre igual como lo hace el jovencito Filipich este es el conflicto y el conflicto que ya incluso nosotros entiendo que el juez presidente o los otros jueces no estuvieron en el juicio del 2016 que el fiscal les menciona pero en aquel juicio también ya discutimos que un señor Calcuta en ese juicio dijo mire yo reconozco estos animales por el porte son más grandes la lana de ellos es más blanca los ojitos son más azules o son más verdes acá resulta que Filipich reconoce animales que no son de él que nunca fueron de él que lo está querillando un señor Bianchi y los conoce por el color de piel por la altura por la raza por lo que sea en circunstancias que por venir todos los ganaderos tienen animales de todas las razas entonces pregunta ¿cómo es que una denuncia por usurpación deviene en la revisión de animales en donde se produce una instantaneidad se recibe la denuncia por usurpación y todos los ganaderos esta asociación en pleno está ahí presta para salir hacia el lote 83 y revisarle los animales a don André Callao eso estaba concertado eso estaba arreglado por parte de estos señores y lo que nosotros decimos lamentablemente con el gentil auspicio de la autoridad de carabineros de la fiscalía y de todos aquellos que debieran buscar la justicia objetivamente ahora ¿qué pasa en el lote 83? ¿por qué don André Callao está en el lote 83? hago presente desde ya el fiscal dice aquí se cortaron candados el candado que se cortó era el que había puesto don Andrés porque él ocupó legalmente ese campo 2016 2017 2018 y 2019 ¿por qué decimos legalmente? porque ese campo los salesianos la congregación salesiana se lo tenía arrendado desde hace muchos años más años de los que la propia organización se puede recordar a un vecino del lugar llamado Manuel Lillo este señor Lillo a su vez se lo arrendó a don Andrés y insisto en el punto señoría a Andrés solo Andrés y a nadie más que Andrés no a Vladimir no a Miguel no a Jorge Gallardo Guerrero solo Andrés durante el año 2016 17 y 18 ¿y por qué se lo arrendó? porque él era el titular de ese arriendo con los curas salesianos o padre salesiano el contrato que lo tenemos ofrecido como prueba su señoría es de 8 de septiembre de 1987 congregación salesiana la rienda a Manuel Onofre Juan Román Lillo el predio 83 magistrado ¿qué fue lo que se dijo en la audiencia de formalización allá 3 de mayo del 2019 después de garantía de aquella época dijo en estos autos o en esta causa por ahora y hasta hoy día no se configura el delito de usurpación porque dentro de los antecedentes invocados consta la declaración de un propietario uno de los sacerdotes uno de los puritas que reconoce existir una situación contractual previa con Andrés Gallardo Pol y que el contrato nuevo es de 9 de abril de 2019 eso se dijo en la formalización ¿qué hemos avanzado hasta hoy día? nada una ceguera un ánimo de perjudicar a estas personas sabiendo que no tiene nada que ver los hechos ¿qué pasó su señoría? el año 2016 Andrés Gallardo y solo él conversa con Manuel Lillo y le paga un arriendo de dos años por este loto 83 a razón de cuatro millones por año Andrés sabía por antecedentes que ese terreno era de los de la congregación se lesiona y Manuel Lillo ya no lo usaba Manuel Lillo una persona adulta muy adulta y ya está enfermo y obviamente ya no trabajaba esta o no ejercía esta actividad ganadera los salesianos jamás iban a porvenir a revisar el campo a saber en qué estaba si Manuel Lillo seguía pagando o no pagaba pero ese era un problema entre Lillo y y los salesianos como Manuel Lillo el año 2018 ya dijo mire sabe que más don Andrés porque no se entiende usted directamente con los salesianos y considerando que don Andrés Gallardo Paul es una persona analfabeta que no lee que no escribe a través de un profesor se contactó con el principal el sacerdote principal o el sacerdote administrador de los salesianos habló con un señor socorso cura salesiano y aquí es donde decimos nosotros que ojalá diga la verdad porque en aquella oportunidad el señor socorso le dijo a don Andrés en muchas oportunidades que lo esperara en porvenir que él iba para hacer el trámite de hacer un arrendo directo sin haber terminado aún el de Manuel Lillo como esto se seguía demorando don Andrés habló con los curas de salesiano incluso les dijo oiga mientras hacemos el contrato permítame seguir ocupándolo y eso está dicho y eso está declarado por los salesianos en la carpeta investigativa como don Andrés no tiene verso como no tiene la instrucción suficiente contrató un abogado para que fuera él quien preparara el contrato de arrendamiento por los salesianos contrató al abogado Marco Ivacache Cortés quien le cobró 300 mil pesos por la gestión de hacer el contrato de arrendamiento en el verano del año 2019 Marco Ivacache le dijo que había hablado con los salesianos y que eran 8 millones de pesos los que tenían que pagar por temporada de arriendo es más su señoría cuando don Andrés habló con el cura Socorso y Andrés le dice mire yo le estaba pagando arriendo a Manuel Lillo el arrendatario de ustedes el curita le dijo oiga usted es tonto que le pagó arriendo a Lillo si ese campo es nuestro para establecer la permanencia legal de Andrés Gallardo en ese campo su señoría don Andrés cuando a él también le robaron animales o a él también se le perdieron animales hizo las denuncias en la fiscalía no se demoró nada en llegar la respuesta a la fiscalía causa terminada causa exitosa archivo provisional don Andrés que ya llevaba ocupando cuatro años ese campo tenía siembra de papas más o menos una hectárea de siembra de papas este campo el otro 83 perteneciente a los curas que don Andrés se lo arrendaba a Manuel Lillo y estaba en tratativa y en este caso Salesiano le había autorizado ocuparlo del linda con un predio otro predio fiscal que es de carabineros de carabineros de Chile que lo ocupan los carabineros de porvenir pues bien los caballos del predio de carabineros y las vacas del predio de carabineros pisaron las siembras de papa se fue a hacer la denuncia se fue a hablar con el mayor de carabineros y dijeron mire nosotros no le vamos a recibir una denuncia en contra de nosotros mismos por daño eso le dijo el comisario de carabineros la hizo la fiscalía otra causa terminada exitosamente con un archivo provisional siguiendo en este trámite luego el señor abogado Ivacachi Cortés le dice mire usted va a tener que pagar ocho millones por los años anteriores que tenía arrendado el campo don Andrés consigue con un amigo de apellido Vilisich que le pase la plata para pagar para enviársela al señor Ivacachi y este señor Ivacachi le dice y además usted va a tener que pagar catorce millones por el arrendo del año que viene don Andrés hombre de campo tenía su puebla se creía un hombre afortunado le pasa los catorce millones que los consigue de no sé a dónde y ocurre lo que el fiscal ha dicho y que es cierto a este hombre de campo de pueblo sin instrucción el abogado lo llama principio día de marzo y le dice don Andrés estamos listos está listo su contrato de arriendo venga apuntaré a firmarlo venga a la notaría de don Iván Andrés Toledo Mora suplente de Evaldo Rebein Utreras y lo hace firmar a él y sólo a él un contrato de arriendo en donde se dice que la corporación salesiana le iba a arrendar a don Andrés Gallardo este mismo predio y otro campo de peranada don Andrés pesca este documento sin tener mucha noción contento de que ya se había regularizado el hecho lo mete una carpeta y se lo lleva para para venir y con eso él dijo traigo mis animales de la veranada y los meto al loto 83 que lo mantuve arrendado 2016 2017 2018 y ahora tengo el contrato del 2019 el fiscal dice que este contrato es falso ¿por qué? porque sólo tiene una firma lo falso y la estafa y el embaucamiento no es de don Andrés ¿y cómo acreditamos esto su señoría? porque resulta que una vez que don Andrés ya estaba detenido pudimos hablar con el señor Ibarcachem y el 14 de noviembre del 2019 luego de múltiples largas nos dice que en realidad yo nunca le pasé esa plata a los salesianos a don Andrés Marco Ibarcachem corte el abogado le dijo si los salesianos no reciben la plata mire las mentiras su señoría si los salesianos no reciben la plata la vamos a depositar en la tesorería general de la república y que vean ellos lo que hacen pues bien el 14 de noviembre del 2019 Marco Ibarcachem cortes hace devolución solo de la suma de 14 millones de pesos que le fueron entregados por Andrés Gallardo Pol para rentar dos predios que corresponden a la propiedad ubicada denominada lote 83 de la fundación obra Don Bosco 14 de noviembre del 2019 y siete meses antes o nueve meses antes en febrero le he dicho Don Andrés estamos listos tome ahí está su contrato terminado váyase tranquilo a trabajar todo delito todo delito supone una intención una intención de conocer la existencia de delito querer hacerlo y aceptar o incluso buscar las consecuencias que esa acción dolosa puede disponer se podrá decir cualquier cosa magistrado pero un abogado que engañe de esa manera a una persona y que este antecedente esté en conocimiento de la fiscalía magistrado y que no se haya hecho nada por esto es lo que nos debiera preocupar mucho más incluso si hay una marca o dos marcas en la cabeza puesta o mal puesta de una oveja así así todo magistrado como le decía está la declaración de los juritas que efectivamente dicen que ellos durante el 2018 y durante el 2019 habían autorizado a don Andrés a estar en el predio o habían tolerado a don Andrés a estar en el predio que es lo que se nos va a decir lo que pasa es que los nuevos arrendatarios en el 2019 avisaron que ellos eran los nuevos arrendatarios pero ¿a quién le avisaron? la señora el arriendo de los hermanos Soyarsun la señora de uno de los hermanos va a decir sí yo fui a la casa de Vladimiro a avisarle ¿y qué es lo que le dijo Vladimiro? señora yo no tengo nada que ver con el lote 83 no tengo nada que ver con el campo de la oscura yo trabajo en la prestación de servicio yo exploto una cantera trabajo una maquinaria pesada trabajo un camión el que tiene que ver con el lote 83 es Andrés que vive ahí en la costanera calle Santa María por venir vaya a decirle a él el problema que tenga usted con el lote 83 la señora va a venir y va a decir que ella nunca fue a hablar con Andrés ¿por qué? porque esta gente no tiene el mansel sin embargo mi impresión no lo voy a poder probar pero yo creo que los hermanos de Azul fueron utilizados para que se iniciara toda esta guerra santa en contra de los señores Gallardo magistrado es tan cierto que don Andrés ocupaba o mantenía al menos legítimamente esa propiedad y aquí surge otro problema es posible que yo ocupe este edificio y luego aparezca cualquiera de ustedes celebrando un contrato barriendo tres años después y me diga que yo lo usurpé o que yo le cometí un delito en contra si el día que yo llegue acá pensemos incluso con derecho o sin derecho los hermanos de Azul no tenían ni una relación con este campo pregunta técnica ¿por qué no fueron los puras salesianos los que denunciaron la usurpación? no lo iban a hacer ni lo podían hacer porque ellos habían sabían de este contrato barriendo sabían de que ellos lo habían autorizado que don Andrés estuviera ahí y sabían que se estaba tramitando un contrato con ellos ¿qué fue lo que pasó? y uno de los puritas lo dice no sé si en su inocencia o en su inteligencia dice nos aconsejaron no arrendarle a los hermanos Gallardo o a la familia Gallardo ¿quién les dijo eso? Filipich Bianchi no puede haber sido porque Bianchi no conoce ni siquiera conoce las ovejas según él en una declaración que hizo entonces por ahí fue que los puritas hicieron un lado pero nos queda la pregunta ¿puede alguien decir se cometió un delito de usurpación en mi contra si el que lo está ocupando lo está ocupando desde hace tres años tres años antes de que esa supuesta víctima tuviera ninguna relación con el campo no se puede no hay delito esto como lo dijo el fiscal de Porvenir Sebastián Marín su señoría que fue la primera respuesta que le dio a los hermanos Boyarzún cuando fueron a denunciar esta es una cuestión civil acá lo que correspondía era que si los salesianos querían haber terminado el contrato el préstamo la tenencia lo que fuere con Manuel Lillo o con derechamente Andrés Gallardo tenían que haber dado por lo menos un aviso de términos de contrato barriendo en los términos que estaba contratado sino alguien haber hecho una demanda de precario diciendo que estas personas estaban ahí por tolerancia por cualquier cosa sin derecho alguno pero de ahí que se hayan utilizado a estos señores Boyarzún para decir oiga me están cometiendo un delito en contra mía y lo están cometiendo hace tres años en circunstancia que yo llevo dos días a cargo de este predio existe una patudez su señoría en la redacción del contrato de los Boyarzún que dice que los curas le entregan el campo que los curas jamás fueron a porvenir jamás señoría en ese campo Andrés Gallardo tenía dos puestos puestos son casitas móviles muchas veces en donde vive el cuidador tenía esta plantación de papas tenía estas denuncias por pérdida de ovejas que había hecho ante la fiscalía y con todo eso se puede decir livianamente y tener a cinco ciudadanos de este país presos por mucho tiempo que habían usurpado un terreno bueno y esto obviamente el primer día había partido como usurpación violenta luego se dieron cuenta de que cuando don Andrés llegó al lugar no había cercos no había nada porque él era el único que lo cuidaba él construía kilómetros y kilómetros de alambre en ese campo durante esos tres o cuatro años él instalaba estos puestos móviles para que ahí pudieran vivir los cuidadores del campo y esto lo saben perfectamente los carabineros eran los vecinos de él y cuando se le pedía a carabineros ayuda para reparar los cercos medianeros entre la propiedad salesiana que ocupaba Gallardo y la de los carabineros los carabineros siempre decían que ellos no tenían recursos obviamente van a venir a declarar su señoría los alambradores que van a decir sí durante el 2016 17 18 yo hice 3, 4, 5 10 kilómetros de alambrado en ese predio por encargo de Andrés Gallardo ¿y quién ha ocupado esos alambres ahora? los señores de Boyarzún ¿y con qué derecho? con el derecho que les da haber sido utilizados por la asociación de ganaderos para eliminar o ahorrar a este pequeño ganadero que siempre al elefante ¿qué es lo que más le molesta? ¿le molesta otro elefante? al elefante lo que le molesta es la mosca ¿qué es lo que le molesta? ahora su señoría establecido esto qué raro que haya excedido de usurpación respecto de alguien que tenía un derecho para estar ahí qué raro que alguien que llegó si el contrato es del 19 de abril para ver la fecha para sacar los días exactos del 9 de abril qué raro que alguien con 21 días habiendo celebrado el contrato diga mire un señor que está 3 años acá me está usurpando mi derecho lo que pasó ahí es que el dueño no le entregó al nuevo arrendatario y no se preocupó de sacar a los arrendatarios o tenedores anteriores pero eso no es usurpación aquí está claro eso claro que don Andrés es el único encargado de estos animales que los ha ido multiplicando por el tiempo que ha acompañado las facturas que magistrado se le acusa de el fiscal dice acusamos a Andrés que se encontraba en puertos niveles que los había sustraído el 2018 en las denuncias anteriores magistrado son tres los sujetos que se mencionan Charro Santana el uruguayo y el lamentablemente fallecido Lalo Garcés digo lamentablemente fallecido magistrado porque este cabro Lalo Garcés se mató a raíz de un procedimiento judicial ocasionado por la fiscalía en donde habiendo establecido él que no había robado nada se le insiste en la imputación y el cabro que lo que hace se ahorca en la manilla de la puerta de su celda y habiendo probado y no obstante todas las dificultades que nos hizo la fiscalía para tomar la declaración al testigo que reconoció la circunstancia que motivaban injustamente la prisión de Lalo Garcés pero esos tres eran los denunciados magistrados nunca fueron las denuncias del puerto en los gallegos ahora señoría se dice que don Andrés además comete el delito de mantener en su poder herramientas conocidamente destinadas a la religión pongámoslo en el escenario que nos pongamos magistrados en el peor de los casos y esa es una responsabilidad de la fiscalía también magistrado en el diario de hoy día en el diario de la semana pasada en el diario del año 2019 se dice causa por mega avigiato llevamos casi tres años magistrados y aquí se reduce el aquí se ¿cuál es el tamaño del mega avigiato? 400 animales ¿eso es mucho? señoría para que usted tenga una perspectiva en Tierra del Fuego hay casi dos millones de ovejas se puede hablar de un mega avigiato con 400 animales en circunstancias que los tuvieron a su disposición noten la siguiente fórmula magistrado el día 3 de mayo don Andrés junto con estas otras personas fueron detenidas ¿y quiénes se quedaron en el campo? se quedó la policía se quedó el SAC y se quedaron los ganaderos y les van a venir a decir a ustedes mire yo estaba en mi casa y me llama Milicevic y me dice oye ven aquí al campo el otro 83 a reconocer si hay animales tuyos a mí me dijeron yo parto para allá y también digo que hay animales míos y así todo magistrado el señor Milicevic que a todo esto le usurpó unos animales a la señora Luisa Paul de otra causa dice que tienen un whatsapp de los ganaderos de por venir en donde él escribió el mensaje y llegaron todos en el día llegaron todos los ganaderos de Tierra del Fuego y de los 4.000 animales que maneja don Andrés reconocieron 400 y de esos 400 casi todos el 90% son animales que tienen la marca DEL en donde el señor Filipis dice ah no si esta marca es la misma mía marca que no está registrada en Porvenir como ya se los dijo ni en Tierra del Fuego hacen toda una carambola para decir mire no esta marca es de Río Verde que era de la abuelita de no sé quién que cuando se murió se la traspasó a no sé quién y después nosotros que teníamos la estancia no sé cuánto seguimos usando la marca esa es la carambola que dice esos Filipis pero que esas ovejas no son de él sino que las compra en el nombre del papá y ahí no tiene ninguna importancia esta figura pues bien magistrado si nos situamos como lo plantea el Ministerio Público un sujeto que maneja solo solo 4.000 animales es raro es estrictamente o intrínsecamente delictual que ande trayendo un par de cuchillos y una chaira para que sea culpable también de este delito de 445 o es como nosotros sostenemos magistrado que aquí se trata de echemosle a la contidora no más total el tribunal por algo lo va a condenar magistrado este hombre anda a caballo y obviamente vino a dejar un piño al día siguiente vino a dejar otro piño y tiene que andar con su herramienta en los caminos cuando se trasladan animales siempre hay uno que se asfixia que se muere que no aguanta el cansancio que es aplastado y que es lo que se hace por los cuchillos se le saca el cuero y se guarda ese cuero ¿para qué? por instrucción del SAC el SAC te obliga a descuidar el animal y guardar el cuero para mostrar que tal animal falleció o murió esas son las acusaciones que hay en contra de Andrés Gallardo el único titular encargado y responsable de todo esto y la única persona respecto a la cual todos los ganaderos incluso estos señores que lo acusan van a decir sí a él fue al que vimos viniendo al campo a comprar viniendo a hacer negocio arreando el campo arreando en el campo estos animales ahora su señoría como nosotros planteamos y también representamos a don Vladimir Gallardo como lo hemos dicho hasta el cansancio don Vladimir Gallardo y el fiscal lo dice en su acusación no estaba en el lugar entonces respecto a él no se pueden aplicar el 3 de mayo cuando llegó la policía el fiscal la policía el SAC y los ganaderos en una operación flash el fiscal dice en horas de la mañana recibí la denuncia por usurpación en horas de la mañana vi la instrucción a la policía a la CIP de por venir que fueran a constituirse al lugar y en horas de la mañana a las 9 de la mañana ya la CIP estaba en el lugar entonces uno dice ¿a qué hora dio la orden el fiscal? ¿a las 6? ¿a las 5? ¿a las 4 de la mañana? y el señor Roja de la CIP de por venir ¿a qué hora le avisó a los ganaderos? ¿y a qué hora le avisó a los del SAC? si poco menos que tenían un viático ya dispuesto para salir ese día al campo bueno ese día su señoría como lo reconoce la acusación Vladimiro Gallardo no estaba en el lugar el día 30 Vladimiro Gallardo no llegó al lugar con animales el día 1 Vladimiro Gallardo no fue al lugar con animales ¿qué ocurrió? llega la policía con el SAC y con Filipis y sus asociados y le dice a don André oiga don André sus documentos respecto a estos animales y don Andrés hombre de campo preocupado del animal más que del papel le dice a Jorge Chico a todo esto Jorge y Andrés son padre e hijo llama a Vladimiro que está en una reunión con la comandancia del regimiento de por venir y dile que venga y que traiga los animales ¿por qué llamar a alguien? porque obviamente la policía no los dejó salir si no habría sido más fácil Jorge Chico o don Andrés van a su casa a traer los papeles y sacan el problema por eso llaman a Vladimiro Vladimiro que es un poquito más instruido o mucho más instruido que su hermano Andrés lo primero que hace es preguntar oiga ¿por qué están acá? no es que venían por anuncio de usurpación ¿y por qué no están revisando los animales? no es que es que es que ¿y qué está haciendo aquí el señor Filipe? ¿y qué está haciendo este señor? ¿y qué está haciendo otro señor acá? si los particulares no pueden participar de las diligencias policiales no pueden participar de las diligencias investigativas bueno estaban metidos ahí a todos ¿cuál más? ¿cuál menos? poniendo números ah este cordero que está bonito no importa quién sea lo guardo para mí no más y listo y don Vladimiro dice oiga no si no tienen orden porque tampoco tenían orden que mostrarle no no tienen por qué revisar nada ¿qué delito tener un ánimo y espíritu de defensa filial de defensa de hermanos de defensa de los derechos de su madre ¿qué delito? ¿no existe una exculpación incluso para aquel que comete hasta un delito de sangre cuando se trata de algún pariente? bueno ese es el delito según la fiscalía de don Vladimiro haber llegado al lugar después que estaban todos ahí estaba todo el escenario montado todos los policías todos los ganaderos todos los del SAC y preguntar oiga ¿y cuál es la orden de registro de los animales? no si que venimos por una denuncia por usurpación ya pero ¿por qué están mirando los animales? no es que venimos por una denuncia por usurpación don Andrés le dice don Vladimiro dice oiga aquí no realicen ni una y eso es lo que para el fiscal constituye el delito de oponerse a la acción de la autoridad ¿qué dijo el juez de garantía en la audiencia de formalización? respecto de este delito que se le imputa por el fiscal a don Vladimiro la audiencia de formalización 3, 4 de mayo del 2019 dice no se observa cómo se emplea la fuerza o la intimidación por parte de Vladimiro Gallardo en contra de la autoridad para dar por configurado este delito el que don Vladimiro levante un cerco o levante una puerta para dejar salir unos animales no puede ser el delito que el fiscal le está imputando el fiscal dice don Vladimiro puede ser autor porque ese día se estaban arreando animales en predio ajeno hemos conversado hasta el cansancio que aun cuando exista usurpación el predio no era ajeno no es la lógica de la regla la lógica de la regla es comete a vigiato aquel en predio ajeno arrea animales ajenos y obviamente los arrea para qué para llevárselo pero aquí el arreo era para meterlo a un corral ¿por qué? porque había que esquilarlo o había que bañarlo o había que encastar esa era la labor entonces no todo sirve para todo en este caso los animales eran metidos a un corral para su selección encaste y desarrollo de las actividades propias agrícolas ¿dónde? en el campo que don Andrés juraba de espalda y de todos lados era de él ¿por qué? porque se lo habían facilitado los curas porque lo había arrendado los curas porque se lo había arrendado a Manuel Lillo porque el abogado le había dicho no se preocupe ya está listo su contrato usted ya pagó y él ya había entregado ese dinero además de eso su señoría a don Vladimir se le se le indica como haber concurrido a los arreos en los días previos en los días previos su señoría tenemos un certificado y ofreceremos prueba testimonial esperemos que venga el coronel de ejército a declarar de que en los días previos don Vladimir estuvo con él reunido no por tema del lote 83 no por tema de ovejas sino que porque don Vladimir mantenía un contrato de mediería con el ejército de Chile por otro campo, un campo que es del ejército en donde creaban bovinos o sea, bovinos, vacas vacas, no ovejas está el coronel de ejército está el encargado civil que van a decir que don Bladimiro el día antes, cuando se supone que estaban haciéndose los arreglos previos y el día 3, cuando llegó la policía y toda esta gente al lugar don Bladimiro estaba con ellos y esto es detención por delito flagrante, su señoría ¿cómo se explica detener a alguien que no estaba en el lugar, ejerciendo ninguna de las acciones que se plantean? la fiscalía también lo acusa entre todas las otras porque acá, en la exposición del creyente, nos dimos cuenta que están acusando por todas las hipótesis de abigiato del artículo 448 bis en adelante pero entre otras también por marcar, señalar o contramarcar o contrasignalar animales ajenos pero ¿alguien lo vio? Bladimiro marcando contrasignalando ¿cuándo hizo eso? porque encontrar animales ajenos marcados o contramarcados supone la otra tarea ahora saber quién lo hizo para imputar a quién lo hizo no imputar al voleo como sí lo está haciendo en este caso la parte acusadora también su señoría el creyente y el fiscal respecto de estas dos personas que podemos decir que son los principales se habla que cometían un delito de abigiato reiterado pero yo creo que independientemente de que estemos o no en presencia de delito ahí hay un error y un error grave porque para la ley es indistinto para configurar un delito de abigiato que afecte a uno o más caballos bestias o especies de ganado mayor o menor si usted es acusado o condenado por robar uno comete abigiato si es condenado por robar cien también comete abigiato no comete abigiato separadamente de esto hay otras imputaciones que se hacen en contra de don de don bladimiro que tienen que ver con un tema de un arma señoría respecto de esa arma efectivamente nosotros hicimos las gestiones pertinentes del caso ubicamos al sujeto que le prestó esa arma porque para la versión en fino ya iremos a escuchar a don bladimiro que dirá cómo llegó esa arma a sus manos pero básicamente él la recibió de un mecánico de porvenir en donde estaba presente un testigo un señor de apellido coronado que fue testigo de ese hecho y en donde obviamente don bladimiro no tenía cómo saber sospechar ni intuir ni nada de que esa arma pudiera ser robada hurtada o cualquiera otra de esas figuras de tal forma que el fiscal con este ánimo de exasperar los delitos de aumentar los delitos de aumentar las penas no solamente lo acusa de mantener un arma y mantener municiones sino que también lo acusa de aceptar esa arma lo que claramente con el devenir de la prueba de la causa deberá quedar suficientemente claro ahora en relación a don Miguel Gallardo Paul su señoría usted lo ve en Valparaíso usted escuchó ayer que él es transportista él hace cinco diez años o más que vive en Valparaíso él casualmente cuando se hacen estas labores en un corral el encargado en este caso Andrés no las puede hacer solo como hace el resto de las actividades del año sobre la ganadería las hace solo pero esto de traer los animales al corral hacerlos pasar por una manga requiere de la ayuda o colaboración de otras personas y aquí podríamos preguntarnos ¿y por qué Andrés no contrató a otras personas? bueno porque los animales son de la mamá y Vladimiro Miguel y Jorge son parientes de la señora Luisa Pol entonces si ellos estaban en por venir en el caso de Miguel casualmente Miguel había llegado el día sábado anterior a reparar un camión y una máquina de faena agrícola que van a venir a declarar las personas que van a decir eso bueno oye hijito el día 3 de mayo vamos a meter los animales al corral me podía ayudar a empujarlos listo pero se puede sostener que Miguel sabe de estas contramarcas que el queridante dice oiga esto ocurrió hace 10 días 15 días atrás 10 días 15 días atrás Miguel estaba en Valparaíso los queridantes dicen oiga estos animales que aparecieron en manos de los Gallardo Pol o de Gallardo Pol me lo sustrajeron el 18 don Miguel no vino a por venir en el año 2018 es así de simple llegar y meter a todo el mundo al saco al bolso y listo y decir estos son culpables de todo señoría se acompañaron los FMA se acompañaron los documentos se acompañó todo lastimosamente su señoría en este caso el fiscal no se movió ni un ápice desde la acusación primaria no obstante la declaración de los juristas no obstante los documentos que ha acompañado no obstante lo de la declaración de Bucaso y no obstante la declaración de Coronado no obstante la declaración del encargado de Tereaique de Juan Carlos Cavada que dice yo le entregué animales a Gallardo que son de Tereaique o de Tonchi Robo que dice yo le entregué animales que son de Zampunar que son de Robertson que son de Kubasevich yo se los entregué y se los entregué por orden de Cavada por orden de Bucaso no obstante eso la fiscalía ha mantenido su acusación ¿por qué? porque la idea de ellos no la idea del fiscal la idea de los ganaderos que están utilizando este sistema es hacer desaparecer a estos ganaderos chicos así como ya desapareció Eduardo Garcés y el papá Garcés ahora la idea es hacer desaparecer a los Gallardos como elementos como la mosca en la cola del elefante al final de este juicio va a quedar claro que Miguel Gallardo no tiene nada que ver con ningún acto de avigiato ni con arreo ni con marca ni con mantener ni con haber aceptado porque aparentemente si es que pudiéramos ubicar una figura la que más se parece a lo que el fiscal relata oiga en el 2018 al señor Bianchi le sustrajeron 200 animales que fueron encontrados en manos del señor Gallardo eso es receptación y hay una regla ahora que dice que es receptador el que es sorprendido con especies provenientes de avigiato pero ni siquiera eso decimos al final de este juicio don Miguel Gallardo no va a poder ser condenado ni por receptador ni por la hipótesis de avigiato uno, dos, tres, cuatro ni por contramarca ni por arreo ni por haberido o sustraerlo a los campos de estas otras personas porque él nunca estuvo acá salvo ese día que estaba ayudando a meter los animales a la manga podía él saber que entre cuatro mil animales había uno que pertenecía al señor Milicevis para hacerlo acreedor del delito de avigiato por tener en su poder animales que no que todo esto tampoco está en su poder el caso ejemplar es el del trabajador si yo soy trabajador y estoy haciendo estos labores de manga y vienen a detener al dueño de los animales yo que soy el trabajador ¿puedo ser acusado de avigiato? yo no tengo por qué saber el dueño me dice estos animales son míos como don Andrés ha dicho siempre todos esos animales son míos yo tengo dos mil setecientos animales con mi marca o con la de mi mamá que es lo mismo y tenía mil trescientos animales comprados a otros ganaderos de los dos mil o tres mil que había comprado le quedaban mil trescientos entonces don Miguel habiendo llegado días antes no puede ser acusado y debe ser absuelto de todas las figuras que tienen que ver con esta causa don Vladimir que tiene todos sus antecedentes previos de prestador de servicio con boletas con contabilidad con una serie de antecedentes que dan cuenta que él ha trabajado separadamente de su hermano y de su mamá por mucho tiempo y que vendrán a declarar esperamos si no los traeremos como corresponde los funcionarios del ejército respecto de la mediría con el ejército que hemos ofrecido también como prueba tampoco puede ser condenado por ningún delito que tenga que ver con este abijado señoría la ayer el fiscal hizo valer un tema de una supuesta vez que fueron sorprendidos contramarcando animales usted sabe cómo es esa historia es del siguiente modo declara el señor Sandro Bonovic Pérez que también compra animales ya ok la situación esta magistrado de que se habría visto alguien contramarcando sacando crotales surge a propósito de un señor Sandro Bonovic Pérez que también compra animales a nombre del papá y también arrienda campos a nombre del papá igual que Gallardo pero para Gallardo es delito para ellos no pues bien él dice que Juanito Pérez le dijo porque a Juanito Pérez le habían dicho que vieron a los Gallardos o al Gallardo haciendo tal o cual cosa tiene algún peso eso magistrado al fiscal le pedimos cite a declarar a la persona que es la supuesta testigo presencial nunca lo hizo cite al del medio al intermedio nosotros hablamos con el intermedio el señor un señor el intermedio San Romano yo nunca le dije eso a Boinovis nunca le dije eso a Boinovis y ahí está el gran argumento del fiscal para decir Gallardo estaba costando crotales ojalá venga el señor San Romano y sea capaz de decir confirmar o descartar esto por lo tanto su señoría la de Miro Gallardo si tiene alguna responsabilidad es exclusivamente por el tema de la ley de armas pero esperemos que el fiscal que ofreció de testigo al mecánico que se la pasó y él dijo mira te la paso para que me la guardes por bien días porque yo voy a Punta Arenas y él mismo la puso en la parte de atrás de la camioneta porque aquí también se pone toda una situación intencional la de Miro la escondió o la tenía escondida en la parte trasera de la camioneta ahí quedó de cuando el mecánico se la dejó y obviamente si el mecánico dice guárdamela es mía esta historia de que Vladimir le encargó que le compraron un arma y que ojalá fuera robada todo eso hay que probarlo no se pueden seguir diciendo cosas al aire y magistrado respecto de ese punto obviamente conocemos la gravedad del tema de la ley de armas por eso tampoco queremos que se abuse de los distintos tipos penales que hay en esa regla de tal forma magistrado que establecido lo anterior solicitamos sentencia absolutoria por la usurpación solicitamos sentencia absolutoria por todas las hipótesis de abigiato solicitamos sentencia absolutoria por la regla del artículo 445 esto de poseer herramientas conocidamente destinadas a abigiato solicitamos sentencia absolutoria respecto de todos los imputados sobre ese punto y la única discusión su señoría que pudiera haber concreta y que desde ya obviamente la aceptamos porque no podemos no hacerlo es lo que tiene que ver con el porte o tenencia de un arma de fuego por parte de don Vladimir en lo demás su señoría creemos que no hay prueba suficiente no la hubo no la hay ni la habrá lo que hay aquí su señoría es un uso y abuso por parte de estos ganaderos que como digo utilizan alzac como su brazo armado para armar esta historia magistrado muchas muchas gracias escucharemos por último el alegato de la defensa de don Jorge escucharemos por último el alegato de la defensa de don Jorge Gallardo Guerrero gracias su señoría el campo la pampa no es como la ciudad tiene trabajos distintos tiene tiempos distintos tiene costumbres tiene prácticas laborales que no son conocidas en la ciudad y ocurre que el trabajo en familia con amigos suele suplir la falta de posibilidad de contratar trabajadores para las obras que puedan realizarse en una casa y si uno forma parte de esa familia aunque uno tenga estudios aunque uno tenga otro trabajo aunque uno tenga otro domicilio otros intereses uno vuelve a la casa y si uno anda de paso uno ayuda es eso lo que se encuentra haciendo Jorge cuando es sabido junto a su familia o algunos de sus familiares y un amigo en el terreno del lote 83 se encuentra arreando animales o metiéndolos en un corral como ya se dijo y en ese sentido en su concepto para Jorge ellos estaban en un terreno que su papá había arrendado en su concepto estaban arreando animales que eran de su familia en su concepto estaban esos animales con la marca de su abuela respecto de esto señoría una cosa que hay que tener presente es que las marcas de los animales son distintas y varían dependiendo del animal en el caso de los animales bovinos de las ovejas son animales que no se registran primero como lo vacuno segundo tienen distintas marcas hay una marca que se hace por brutal unos aparatos o unos plásticos que se colocan al animal tienen otras marcas que son contizas en el lomo del animal y la que se registra la marca de la oreja del animal y respecto de esto es que precisamente esos animales que se encontraban en ese terreno precisamente tenían la marca de su familia como ya se dijo es importante tener en cuenta que de los cuatro mil animales que estaban arreando habían solo cuatrocientos que supuestamente tenían una marca de estilo cosa que también en realidad se discuye también hay que tener en cuenta las características de esta familia ganaderos como ya se dijo pero ganaderos no de aquellos grandes estancieros no de estas personas con hartos recursos sino que personas que como se ve tuvieron que entre ellos entre familiares hacer una actividad que no era posible hacer por uno solo y digo que siempre se vuelve a casa porque Jorge en ese tiempo a primer semestre del año 2019 se encontraba trabajando en Torres del Paine Jorge tenía tenía porque a propósito de esta causa perdió el trabajo tenía la capacidad o tenía la labor de ser vaquiano él estaba a cargo o trabajaba con caballos en una estancia en estancia Cerro Paine por varias temporadas y solo en días antes a su detención es que llega por venir precisamente de paso con un amigo y en ese contexto su padre le pide que ayude en estas labores de arreglo entonces cuando es sabido esta situación de estar en ese lugar era asociado precisamente a esta relación familiar pues bien la participación de Jorge su señoría en el delito acusado no está en ninguno de los delitos y por qué primero de partida gran parte su señoría del año 2018 y 2019 Jorge no se encontraba en la isla de Tierra del Fuego Jorge estaba en precisamente la comuna de Torres del Paine ejerciendo ese trabajo que se indica en ese en ese periodo de tiempo además su domicilio tampoco estaba en Porvenir su domicilio estaba en Punta Arenas por ende cuando no estaba trabajando en Torres del Paine estaba en Punta Arenas y muy rara vez iba a Porvenir y en este caso en el momento que iba a Porvenir que es en mayo 2019 es que es habido y es detenido por esta causa entonces si él no se encontraba en Porvenir en tiempos en que son sustraídos de sus supuestos animales o esas supuestas sustracciones de 2018 y 2019 evidentemente que respecto de a lo menos el adigeato como hipótesis de sustracción no es posible respetar eso por una parte En este punto señoría llama la atención y siempre se dijo por la defensa que en realidad esta causa tiene su origen en que se quiso vincular ese procedimiento por usurpación de mayo 2019 a una serie de casos inconclusos que la fiscalía tiene a su ver en Porvenir son muchos los casos en Porvenir en que se denunciaron un adigeato incluso por el señor Gallardo Paul que no tuvieron resultado entonces a propósito de esta de este procedimiento de usurpación se genera esta situación pues bien ¿qué es lo que uno puede criticar? de todas las cosas son muchas primero que carabinero o fiscalía se toma atribuciones que no le corresponden porque empiezan a decidir respecto de quién tiene mejor derecho respecto de un predio situación que en realidad correspondía solucionar al tribunal civil de la comuna segunda cosa más grave aún se involucró a particulares en faenas investigativas situación que voy a detallar más adelante ¿por qué? a Jorge además no se le puede sancionar ¿por qué? ya que no podría haber sustrayo animales que insistimos ninguna de las hipótesis de abigiato se refiere respecto de él la única que podría haberlo vinculado es la del mero hecho de que el 3 de mayo de 2019 cuando se les detienen a él se le vincula al delito abigiato y de usurpación asociada que está junto a su padre es la única vinculación y la única explicación y por cierto válida de por qué está ahí es porque es hijo de quien estaba realizando estas faenas y en esto ningún actuar delictual existe ni existió de parte de Jorge ¿por qué? primero porque Jorge no tenía ningún poder de decisión respecto a las labores de REC no lo tenía y en eso recordar así como lo dijo el colega que no toda persona que arrea animales es dueño o poseedor de esos animales eso es equivocado por lo tanto como él estaba de paso en porvenir como él tenía como motivo el estar en ese predio que su padre tenía la convicción junto con él de que tenía el derecho de estar en ese sitio esa era su justificación para estar ahí nada más tercer motivo la marca auricular la de la oreja estaba inscrita por su familia desde mucho tiempo atrás registrada en la municipalidad por venir esa que al día de hoy todavía está en nombre de su abuela Luisa Paul es una marca con la que se trabajaban los animales de su familia entonces esa marca que consiste en un corte asemejando flecha de punta a la oreja y dos círculos como se ha dicho que sabemos que si hubiera sido un ocho se hubiera dicho así en el registro pero no fue así se hacía en la oreja izquierda o derecha de cada animal dependiendo del sexo y van a ser invertidas dependiendo del sexo de cada animal entonces una cosa que hay que tener en cuenta es que las marcas bovinas en la región son muchas y los registros también son varios entonces ocurre que hay marcas que se registran en Punta Arenas que pueden ser similares a las de otra comuna como la de Porvenir y ocurre que los animales que fueron encontrados en ese sector son animales con la marca de ellos no la marca de otras personas que tenían marcas registradas o en otra comuna o en ninguna parte entonces ante esa situación evidentemente para Jorge su conducta su actividad su ayudar no tenía nada de ilícito ahora bien de esta situación tener en cuenta que además de que las marcas podían ser similares con otras registradas en otro lugar está la situación de que cuando se hace una marca la de la oreja en particular es una marca en que se corta piel se corta tejido del animal en un animal que está vivo y por lo tanto los registros o la marca que se haga en un animal no siempre van a ser 100% perfecto de hecho es más complejo se usan utensilios especiales estamos hablando de tejidos no son marcas que se hacen en un papel o en un género que van a permitir una marca 100% igual entonces así como cada uno de nosotros en nuestras firmas nunca salen iguales en un 100% este tipo de marcas en las ovejas pasa un poco lo mismo y eso porque hay que tenerlo en cuenta porque eso explica que las diversas revisiones que se hicieron en la investigación la primera que se hizo marca un X número distinto de marcas marcas que se redujeron en la segunda revisión y en eso tener presente además que esas marcas que se revisaron se revisaron no solamente por carabinero o por SAG es más carabinero no revisó marca dice SAG con particulares y eso es especialmente relevo ¿por qué? porque ante estas supuestas diversas marcas de los animales revisados por SAG y particulares resulta que por ejemplo en las actas de entrega de animales o de actas de reconocimiento que hace cada uno de los de las supuestas víctimas de abigeato en ninguna se coloca cuál era la marca de cada persona y por lo tanto tampoco se sacan fotografías cuando SAG revisa conjunto con particulares hace dibujos de lo que vieron en la marca de una oreja de un animal absolutamente posible que eso indujera al error además como ya se dijo respecto de Jorge no hay participación en ningún delito de los referidos y mucho menos entender que va a haber una agrupación para cometer delitos como es que se ha invocado en su momento por la fiscalía es una familia que se encuentra realizando labores de campo porque tenían que hacerlo a propósito de la petición del señor Andrés y mucho menos una reiteración primero como ya decía porque a estas personas los vinculaba a los familiares no a una actividad ilícita y además es especialmente relevante que la responsabilidad personal penal es personal y en eso pido a su señoría que al momento de conocer la prueba y al momento de decidir qué es lo que hizo Jorge se van a dar cuenta que la conducta o las cosas que él realizó no fueron en ningún caso conductas de carácter ilícito en esto ambas defensas hemos cuestionado que la fiscalía ha invocado todas las hipótesis de adigear en el fondo a ver cuál calza pero resulta que las invoca de manera genérica primero y segundo respecto de todos los imputados lo que parece ser en realidad no se tiene conocimiento qué es lo que en realidad eventualmente hubieran cometido como él y resumiendo respecto de Jorge Jorge no sustrajo animales Jorge no se encontraba en su concepto en un predio ajeno Jorge no se encontraba arreglando animales ajeno y por lo tanto desde su conducta y desde lo que él sabía él no cometió delito ahora bien dicho eso respecto de Jorge y solo la conducta de Jorge agregar además su señoría otra imposibilidad para sancionar que viene de las características de la investigación se cuestionó por parte de ambas defensas una serie de irregularidades algunas de las que ha señalado el señor Rebolledo respecto de cómo se hizo cómo inició esta investigación y cuál es esa ilegalidad que se alegó ya en la audiencia de preparación y se vuelve a hacer ahora a lo menos tres testigos si no más señor Ferrada señor Coase y Zapunar entre otros son personas que si bien declaran su primera su primera participación en la investigación es una participación que uno podría decir tiñe de ilegalidad la investigación ¿por qué? porque las diligencias de investigación que se hicieron hay dos irregularidades principales primero se entra a un sitio que es el sitio lote 83 sin ninguna facultad por carabineros tomándose carabineros la atribución de decidir qué arrendatario es el que vale y por lo tanto deciden entrar sin autorización judicial con la autorización de uno de los que decía ser arrendatario desconociéndose entonces que los conflictos entre particulares relativos a riendos son situaciones que deben ser solucionadas por tribunales civiles no por carabineros de ahí entran estos carabineros con estos particulares al terreno e intentan realizar ciertas actuaciones con los animales y en ese momento cierto se genera esta discusión o entrevero con los que estaban ahí que eran ni representados y otras personas de su familia entonces en ese primer actuar sin derecho hay un ilegal hay un segundo actuar mientras carabineros se llevan muchos de los que quedan detenidos en ese momento entre ellos a Jorge quienes quedan en el sitio queda algún carabinero y llegan los particulares y son los particulares los estancieros los mismos que después dicen yo reconozco a tal o cual oveja esos mismos fueron los que arrearon a esos animales los que contaron a esos animales y los que revisaron a esos animales revisaron sus marcas y generaron además una información desde la investigación hacia afuera hacia todos los estancieros como se dijo por vía teléfono por vía whatsapp y eso es algo que permitió carabineros a propósito de una actuación ilegal relativa primero a que sin orden del fiscal ubicaron a estos estancieros permitieron que llegaran no se resguardó el sitio el suceso entraron particulares a ese lugar y en ese contexto se hace una primera revisión que permite contar una serie X de animales una serie X de marcas que después supimos en una segunda revisión cambia y que es lo preocupante que personas particulares que no tienen ninguna facultad realizaron la diligencia principal de investigación en este caso saber cuántos animales había qué marcas tenían entonces desde ese punto de vista el ingresar personas particulares al sitio de suceso realizar diligencia además de eso generarse una situación en que prácticamente carabineros delegó funciones investigativas en particulares evidentemente que eso infringe el artículo 83 y junto con ello también se infringió la necesidad de que la información de una investigación no tiene que ser ventilada a particulares y luego además la supuesta orden del fiscal de haber realizado todas esas actuaciones no están en la carpeta de investigación y si no están hay dos opciones o no existió o no se registró y en cualquiera de ambas eso es ilegal junto con ello varios días después ¿cierto? consta en carpeta de investigación que fiscalía habría solicitado ayuda a la asociación de ganaderos para los días 13 y 14 de mayo resulta que esto ocurrió el 3 de mayo ¿qué quiere decir esto? que esas actuaciones que se hicieron el 3 no tenían ninguna formalidad la gente hizo como se dijo lo que quiso quien reconoció reconoció lo que quiso y es más llama la atención que cuando se entregan animales a las personas que reclamaban animales ni siquiera se les exigió a alguno de ellos los registros de marca propios porque van a ver su señoría que hay personas de los que aparecen como denunciantes que ni siquiera tienen marca registrada y eso a la fiscalía no le importa entonces falla para la suma porque mi representado no tuvo participación y su conducta ni con su conocimiento de lo que sucedió tenía que ver con un ilícito y por además esta situación de ilegalidad que mancha todo este primer conteo de animales y que evidentemente es importante porque tiene que ver con cuál es el objeto del delito entonces para nosotros para mí Jorge no puede ser condenado y eso es lo que se pide a su señoría gracias muy bien corresponde que el tribunal informe a los acusados uno de los derechos más importantes como acusados les asiste el derecho a guardar silencio para no auto incumparse no auto incriminarse no obstante si así lo deciden como medio de defensa pueden prestar declaración en cuyo caso luego de declarar pueden ser interrogados tanto por fiscal creyente sus defensas y eventualmente algunos de los miembros del tribunal les voy a consultar individualmente entonces entiendo que este tema ya lo deben haber conversado con sus respectivos defensores y van a guardar silencio o van a prestar declaración ¿cuál es el derecho el derecho del tribunal el derecho del tribunal el derecho